¿Qué ha ido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial desde Zacatecas. Señora Católica, ¿cómo está? Muy contenta. Mi sueño siempre fue con Roberto Martínez. Bueno, primero Gusgri. Saludos al buen Gusgri. Sí, simplemente tu podcast con él. Ahora ya estoy con tu amigo, con el que te entrevistó, Gusgri. Sí, el buen Gusgri, fíjate que lo conocí por el mundo de los podcasts y nos hemos hecho buenos amigos. Ya he ido yo dos veces su programa y él ha estado dos veces acá. Pero tú no eres tan atrevido como ese Gusgri, ¿verdad? Son estilos diferentes, sí. Como que usted se ve más serio, fuerte y formal. No, fuerte, los dos están fuertes, pero más serio y formal, ¿verdad? Ok, y Gusgri es más qué, más como... Más cachondo. O sea, que se ve que le gusta, le gusta. O a lo mejor es nada más un personaje. Sí. A lo mejor de veras es serio, fuerte y formal. No, pues digo, Gusgri, yo sí lo veo bastante auténtico en su podcast, como en su persona. O sea, creo que sí lo refleja muy bien. Sí lo refleja. Sí. Oiga, me puso una canción peor que la de Bad Bunny. O sea, las de Bad Bunny están todavía más pasaderas que la que me puso. Le dije, ay, Gusgri, quítela, quítela. Yo cantándole el reggaetón de la salvación, de mensaje positivo a los jóvenes. Y este que la panochití, puras cosas malas. Que no quiero repetir porque Doña Católica no dice esas cosas. Que me estabas platicando ahorita justamente de tu canción, ¿no? Del reggaetón de la salvación. Sí. ¿Cuándo sacaron esa canción? A ver, vamos a buscarla. Sí. ¿Cuándo la sacaron? Hace como tres meses. Dedicada a todos los jóvenes ninis, sobre todo en el COVID, que ni estudiaban ni trabajaban. Nada más viendo porno, haciéndose sus manuelotas y sabrá Dios qué más haciendo. Entonces fue dedicada especialmente a todos los ninis, a todos los jóvenes baquetones que no estudian ni trabajan. Entonces la sacaron en pandemia, se la dedicaron a los ninis. ¿Con quién fue la colaboración o el video? ¿Cómo surgió? Con mi ex-manager, Alex Castillo. Ok. Alex Castillo del Tour de Álex, de Zacatecas también. ¿Y hay un video en YouTube o está en Spotify y en plataformas de audio? Está el videoclip en Facebook, en el Tour de Álex, y la canción está en Spotify. Ok. ¿Y habías hecho tú una canción o algo así similar? Yo hice unas, pero las cantaba a capela, que tengo, por ejemplo, la de Despacito, pero adaptada al Niñito Jesús, porque la de Despacito es una canción muy inmoral para las mujeres. Ok. Porque dice, te voy a acariciar hasta que se te olviden los apellidos. Así le dicen a la mujer que le están cantando. No, no, no te pasa que de repente escuchas algunas canciones que son como que de amor y pueden funcionar como rock cristiano. O sea, pasa mucho con el rock que a veces le dedicas una canción a una mujer o a un hombre, y si lo adaptas o le pones en lugar de mujer, le pones Jesús, funciona. O sea, ¿pasa eso? ¿Alguna sí? Por ejemplo, Despacito, ¿puedo decir un pedacito? Puedo decir lo que tú quieras. Pero mire con el Niñito. Sí. Jesúsito, tienes tu carita como un serafito, tienes tu cuerpecito como un querubito, tienes tu cabellito como un angelito. Chiquito, bonito, suave, suavecito, te voy abrazando poquito a poquito y así. ¿Esa versión la escribiste tú? Yo, yo se la canté porque a mí me dio tristeza. O sea, dicen, ay, la señora católica nada más defiende a los hombres, también a las mujeres. A mí no me gusta que una muchacha la conquisten, le enamoren, le prometan que se van a casar con ella, y nomás le dan su acariciadota, le hacen cosas y ahí la dejan, la dejan con un niño, con dos o... Y la pobre ya anda rodando. Ya le hicieron un niño y luego ya se quiere casar y encuentra otro hombre y también le enamora, la utiliza. Y ella de tonta porque entrega su cuerpecito así nada más. Sí. ¿Cuándo nace todo este concepto de señora católica? Digo, sé que es algo que me imagino que desde chica te interesa porque se nota que lees mucho la Biblia y sabes mucho del tema. O sea, estaba escuchando justo un podcast antes de que llegaras y pues te conoces y has leído bastante bien la Biblia. ¿En dónde empieza esto? ¿Desde tu infancia? O sea, tuviste una formación muy católica, muy religiosa. ¿Cuándo se vuelve este personaje en redes? ¿Cómo empieza todo? Sí, bueno, yo soy religiosa porque, es más, mis papás, mis abuelitos, todos, son matrimonios a la iglesia. Ellos se han casado, como dice nada, o sea, ellos no se han comido, no se comieron el pastel antes del recreo. Ok. O sea, eso me cuenta mi mamá y eso me cuenta mi abuelita y todos. Entonces, pues, desde ahí empieza. Y luego desde niña, desde que tengo seis años, siete años, me mandaron a catecismo. Porque ahora las mamás ya nada más mandan a los niños que para que hagan su primera comunión, que para el certificado que les dan. ¿Por qué? Porque les conviene, porque luego vienen que para casarse, que para, o que los meten a colegios católicos y pues les piden el documento. Nada más para eso lo quieren, como un diploma, como si fuera una escuela, sí, como un certificado escolar. Y luego ya, ya nada más en su primera comunión, ya puro a ver videojuegos, caricaturas, a dedicarse a las cosas del mundo. Porque las catequistas ya no les enseñan a renunciar al mundo. Las enseñan nada más a que no, que pues que Dios te ama, que la comunión. Pero no enseñan que para Dios, el mundo y Dios no tienen comunión. Sí hay que vivir en el mundo, hay que, o sea, trabajar, relacionarse. Pero no tomar las cosas como idolatría. Por ejemplo, los del fútbol. Todos los días que hay fútbol, ahí están. Dejan de hacer sus deberes, dejan de atender a los hijos, los hombres. Se gastan gran cantidad de dinero en el fútbol, en cervezas, en invitar amigos. Y a veces la esposa no tiene ni para un kilo de huevo. Eso es lo que Dios no le agrada. O sea, que le dediques toda tu energía y tu dinero al mundo, en lugar de tus deberes como tu familia, tus padres, la iglesia, ayudar a los pobres. Eso es a lo que me refiero. Pero, ¿qué fue lo que hizo que te inclinaras tanto o que fueras tan devoto a la religión? Porque, pues, muchos, yo me incluyo, también crecí con una familia católica. Yo iba a misa de chico, fui a una escuela católica. Pero no soy una persona devota. O sea, ¿tú en qué momento nace esa inclinación al punto en el que incluso usas un velo? O sea, es algo que he escuchado que mencionas que, porque en teoría el pelo es un instrumento de seducción de la mujer, ¿no? Sí. O sea, les digo, yo después del catecismo y cuando entré a la adolescencia, me dedicaba también, caí en el mundo. Me vestía coqueta, entallada, yo era delgada, tenía, pues, mi cuerpo un poquito llamativo. Pero ya después que pasa el tiempo, fallece mi papá. Y yo tenía proyectos, pues, de dedicarme a las finanzas, porque estudié economía, luego maestría en finanzas, diplomado en finanzas. Querías trabajar en la bolsa, no escuché. Quería trabajar en la bolsa o en un puesto ejecutivo manejando mucho dinero. Y después de que murió mi papá, yo le dije a Dios, bueno, ¿qué quieres de mí? O sea, tenía tanta idea en la cabeza si me iba al comercio exterior o me iba a las finanzas. Y yo me dijo, vea, ora. Y me fui más de 40 días a la iglesia, al Sagrado Corazón, que es templo expiatorio, que no lo cierran. Y ahí estuve yendo hasta tres horas a orar diario, diario. ¿A raíz de la muerte de tu papá? Sí. ¿Tu papá cuando muere, cuántos años tenías tú? Muere en el 2000. Yo tenía 22 años cuando muere mi papá. Mi papá murió de 48 años. O sea, murió muy repentino. Fue muy fuerte el golpe. En un accidente. Ok. Y ya estando en la iglesia, yo iba y le lloraba a Dios, Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y a Dios, muchos dicen, ay, habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue. Pero a Dios sí se le ruega. A Dios sí se le humilla. Y a Dios se le pide. La oración tiene que ser constante, constante y perseverante. Y pasados los 40 días, yo escuché, porque los que son católicos conocemos que es el Santísimo, que es la hostia de Dios consagrada, donde sabemos que ahí está Jesús. Y escuché que me dijo, junta mi cuerpo. Ya estando en la iglesia, después de orar, rezaba rosarios, vi a cruces, muchas oraciones. Entonces, escuché la voz de Dios, no lo vi, pero escuché y me dijo, junta mi cuerpo. ¿A qué se refiere eso? Porque en la Biblia dice que Jesús es la cabeza y todos los seres humanos somos su cuerpo. Por ejemplo, dice, ustedes no pueden decir que son más importantes que otro. La mano tiene una función, el corazón otro, la sangre otro, las rodillas otro. Pero todos en conjunto formamos el cuerpo. Por eso Dios dice que no presumamos. Porque todo lo que tenemos es importante. Y si sufre una parte de tu cuerpo, todo el cuerpo sufre. Por ejemplo, si ahorita se da un pinchazo en el dedo. O sea, usted al final le va a doler todo el cuerpo porque el dolor se va a concentrar en su dedo. Pero al final hasta la cabeza le va a doler del dolor del dedo. Bueno, porque el dolor es un impulso cerebral. O sea, es el cerebro aviándote que hay algo mal por ahí. De hecho, si no sientes dolor, te tienes que preocupar. A la gente que a lo mejor tiene las extremidades atrofiadas, les pinchan justamente el pie y no sienten nada. Sí, pero cuando dices que tú escuchaste que te habló Jesús, que te digo junto a mi cuerpo, ¿cómo lo escuchaste? O sea, ¿estabas orando? ¿Estabas dormida? Estaba hincada en la iglesia. También se habla mucho de un sueño que tuve que se fue después de que sueñó a nuestro Señor Jesucristo y me llevó a la bufada de Zacatecas. Pero eso no lo había dicho, eso que le estoy diciendo ahorita, es en la primera entrevista que le digo que realmente esto empezó todo. Incluso déjole, digo, no fue después de la muerte de mi papá. Eso de que junto a mi cuerpo todavía vivía mi papá. Ok. Y ya después muere, eso fue un año antes de que muriera mi papá, porque mi papá me estaba pagando la maestría, yo todavía estaba activa y yo quería saber qué quería. Y después muere mi papá y es cuando, pues como él me estaba apoyando económicamente, se trunca. Y en el 2001, mi papá muere en el 2000, y en el 2001 sueño que nuestro Señor me lleva a la bufa ahí en Zacatecas. Ok. Y me dice, toda esta ciudad está perdida, nada más piensan en divertirse. Me enseñó callejoneadas, fiestas, sus iglesias vacías. Pero eso fue en un sueño lo que estoy diciendo. Eso sí ya fue un sueño. Y te acuerdas, o sea, te despertaste y sentiste que te acordabas. Sí, déjale digo, porque me dijo, es que me dijo, ¿sabes? Si yo castigara esta ciudad, porque le iba a castigar como Sodoma y Gomorra con bolas de fuego, o como Wisconsin. Busqué en la historia de Wisconsin en 1873. Esa ciudad también fue destruida en Estados Unidos. ¿Qué pasó? La destruyó porque la gente vivía en pecado. Y dijo, no había ni 10 justos, solo se salvaron 3 monjes. Y me dijo, si yo castigara esta ciudad de Zacatecas, ¿sabes cuántos se salvarían? Dijo, no. Y no nomás me llevó a mí, llevo dos señoras también a la bufa. Señoras ya mayores, casi de 70 años ya, o más grandes, yo creo que casi de 80 años. Esas señoras muy piadosas que todo el día están haciendo que hacer, atendiendo al marido, a los hijos, orando. O sea, Diosito, alabando a Dios. Gente muy, muy, muy piadosa. Solo estas dos señoras son justas en esta ciudad de Zacatecas. Y te llamo a ti, porque yo también andaba en el pecado, andaba en el mundo. ¿Pero cómo sabes que llamó a las otras dos señoras? Porque me las mostró. ¿En el sueño? Vi a Jesús. O sea, andaba la Virgen María también en la bufa, pero la Virgen María no habló conmigo. Ella andaba con su velo, así como la Virgen de los Zacatecas, con un velo azul. Y traía la mirada triste, la traía así abajo. La Virgen María nada más andaba como atrás de Jesús, pero ella no habló conmigo, ni me miró a los ojos. El que me vio directamente a los ojos fue nuestro Señor Jesucristo. Él andaba con una camisa negra de manga larga, así como bien vestido, con su cinto, con su pantalón de vestir y zapatos. Entonces le vi sus zapatos, no eran tenis, eran zapatos de vestir, lustrosos, no de charol. Lustrosos, o sea que andaba bien elegante, pero andaba de negro. Y dijo que cuando él se viste de negro es porque va a castigar. Pero a mí me dijo, a ti te elijo para que llames a esta ciudad y que me busque, que me pida. Porque ya ni siquiera me pide nada, no me busca, no me ora, no me alaban. Entonces ya fue cuando yo empecé a repartir las oraciones que ahorita pues ya se me terminaron aquí en Monterrey. Son unas hojitas en blanco y negro que son copias, pero con el mensaje de Dios y la imagen ya sea del Padre Todopoderoso de Jesús o de la Virgen. ¿Esto del sueño qué tanto tiempo después fue de que muere tu papá? Un año, mi papá muere en el 2000, el sueño lo tengo en el 2001. ¿Y ahí seguías de luto o...? Yo le lloré mucho a mi papá. Yo no me resignaba, cuando murió lo tomé así, o sea como que así como pasajero, pero después sentí su pérdida. Como dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, porque yo a mi papá pues por su trabajo andaba, a veces no lo veíamos ni los domingos. ¿En qué trabajaba? En la obra, en obras públicas de gobierno y a veces salía a municipios. Al que se llevaba era mi hermano, solo tuve un hermano hombre. Y pues a veces yo me empecé a desapegar tantito de mi papá espiritualmente y sentimentalmente, porque no lo vi así, lo quería cuando lo veía a papá y lo abrazaba. Pero cuando a veces no llegaba, o sea, yo cuando me dijeron que murió, pues como me dijeron, ay, perdió el América o eso. Así sentí. Pero a la semana empecé a sentir el dolor y a recordar también mis faltas hacia él, de que mi papá me pedía, ayúdame en esto, ayúdame en esto. Sí, papá, ahorita, ahorita, ahorita. Empecé a ver mi pecado hacia mi papá, que me pidió muchas cosas, que me pedía que lo acompañara. Y yo prefería andar en la escuela estudiando, acompañando a un compañero que tuve conmigo, andar más con él, pues que en restaurantes de lujo, andar aquí y andar allá, que ayudarle a mi papá en la oficina, que sí lo ayudé a mi papá. No digo que fue muy malo. Sí le eché la mano a mi papá, pero no como él me lo pedía, como todo lo que yo pude haberle dado a mi papá. Entonces empecé a llorar, a llorar, a llorar, a reflexionar, que yo no fui la mano derecha como mi papá esperaba, y él sí me ayudó. Y duré, sí, después, luego me casé, caí en tentación, me casé, porque yo ya estaba, yo después de ese sueño me consagré a Dios. Le dije a Dios que quería ser su esposa, a Jesucristo. Y cuando Jesús me vio a los ojos. ¿Cómo haces eso? O sea, es una promesa que haces, pero personalmente, o es un ritual, es una ceremonia? O sea, hay religiosas que les hacen, no ritual, es una misa de consagración. Primero somos novicias, de hecho a mí me hicieron la consagración como novicia, como novia de Jesús, pero ya no llegué al matrimonio con Jesús, o sea, a la ceremonia formal donde la monja se hace realmente esposa de Jesucristo. Yo ya no llegué porque estuve en un grupo de religiosas, y no me gustó porque las religiosas, yo quería espiritualidad, y hacían los domingos fiestas, llevaban un montón de comida, comida exquisita, dulces todo. Dije, pues esto se me hace como una fiesta pagana. O sea, yo buscaba algo, ¿cómo se llama? Austero. Buscaba algo realmente que dijera, pues soy monja. Y no, ahí abundaba la comida muy, o sea, si me la pasaba bien, no estoy criticando, ¿no? A quién le dan pan que llore, ¿verdad? Pero no crees que es algo que está condenado a pasar, porque a fin de cuentas tu interpretación de lo que es tu religiosidad, pues es tuya, y a lo mejor lo que para ti es pagano para otra persona no sería, o sea, si a lo mejor te vas a topar a alguien que es todavía más conservador, por así decirlo, que tú, y va a creer que lo que tú haces es pagano, o sea, no, no, ¿cómo lidias con eso? Porque a lo mejor alguien que es mucho más conservador te va a decir, oye, pues aparecer en programas va a ser pagano, o sea, ¿cómo no caer en una polarización tan extrema? Sí, pues, sí, es que Dios dice, no juzgues, no juzgues ni condenes. Si quieres salvarte, no juzgues porque serás juzgado, no condenes porque serás condenado. Yo las juzgué tal vez más, o sea, yo era feliz pues con todo lo que llevaban, pero yo dije, como que esto no me ayuda a crecer espiritualmente, yo sentí, y luego, bueno, eso no fue la razón por la que me separé de ellas, lo que pasa es que me empezaron a cargar de trabajo, te tienes que titular, y ahora me daban un montón de oraciones y tienes que leer eso y otro, y como yo desde niña tengo un problema psiquiátrico de que no duermo bien, yo sí tengo un problema, o sea, yo, una cosa es tener un problema psiquiátrico y una cosa es estar loca. ¿Cuántas personas no van con el psiquiatra? O sea, incluso a profesionistas, doctores, abogados, y no porque vayan con el psiquiatra y a, ah, ese es un loco. Sí, no, claro. O sea, mientras estés controlado y mientras estés consciente de lo que haces, no eres un desquiciado. Un desquiciado es el que pierde el control, el que habla sin sentido, el que no se baña, el que no se cuida. Eso es, porque ya no tiene la razón. Pero, ¿tienes un problema para dormir hasta la fecha? O sea, ¿qué es ese problema? Sí, porque desde que yo tenía cinco años, o no, desde los seis, daban las cuatro o cinco de la mañana y no me dormía. Ya me dormía como a las siete de la mañana, de siete a doce. No, no, no de siete a doce, de siete a nueve de la mañana, pero no era un descanso que necesitaba el cuerpo, pues era un descanso mínimo. Y, tío, jugando un poco la parte médica, ¿no crees que eso también puede influir a la potencia de tus sueños? Porque las personas que sueñan cosas muy fuertes, generalmente es porque se despierten en un ciclo de sueño incompleto. O sea, ¿no crees que eso también pueda haber influido? Bueno, porque yo ya, yo desde que, no, pues desde que me casé, después de que me divorcié empecé a tomar el medicamento, pero sí, el sueño que tuve, déjale digo, porque es real. Porque cuando vi a Jesús a los ojos que me dice, ayúdame, cuando me dice que me muestra la ciudad, yo lo vi a los ojos. Y les aseguro que en mi vida he visto una persona tan hermosa y tan llena de amor como Jesucristo. Cuando me vio a los ojos, despierto, y mi corazón pareció un volcán lleno de amor. O sea, como que quería explotar. Y eso no lo he sentido jamás en ningún humano. O sea, yo lo puedo ver, digo, ay, este Roberto es muy guapo, es muy guapo, parece un angelito, sí, está muy bonito. Pero no siento el amor, ni siento el fuego, ni siento lo que sentí. O sea, usted está guapo, pero no tiene la mirada de Jesús. Sí, no. Entonces, digo, pues un loco, o sea, un loco por lo regular ve monstruos, ve cosas deformes. Pero bueno, ya llamarle loco a una persona que ve monstruos, pues es, o sea, no es culpa de él. No, y no es que esté loco, porque hay gente que también ve demonios. O sea, también hay que ser muy, muy sensato. Así una persona te cuenta, ay, soñé esto, soñé un demonio, o sea, soñé algo muy feo, muy terrible. Porque pueden ser demonios reales. Fíjense, aquí ayer en Monterrey, salimos de la obra, ¿puedo decir en qué obra? Puedes decir lo que tú quieras, sí. Estamos participando. Invitamos a la gente, si quieres, a que vaya la obra, claro. Estamos en una obra de teatro que se llama Con tacones a laverno, que ya es la cuarta vez que se presenta en Monterrey en época de Navidad. Nada más cambian en el elenco. Y ahora me pusieron el papel de Dios. Pues muchas gracias. Me siento indigna de representar a Dios, pero bueno. De todos esos pecadores, tal vez yo tengo una chispita, un puntito más alto a la mejor. De que tú a otra persona más pecadora lo... A la mejor, a la mejor. A la mejor no es cierto, ¿eh? Porque, pero me la dio en de Dios, pero es muy divertida. O sea, pero de todas maneras, entre la diversión y no, ahí va el mensaje. Y cuando ya salimos, salimos casi a la una, ¿no? Y luego fuimos a los tacos y íbamos en el camino. Y el que iba manejando, el dueño, el pariente del empresario que hace la obra y una de sus asistentes, le dicen, dice, ¿no vieron lo que pasó? Y andaba, dice, andaba un hombre con la cara totalmente chupada, casi como una calavera, pero no, con piel, pero demasiado chupado, y nos miró muy feo. Ellos dijeron, yo no lo vi. ¿Pero en dónde estaba ese? En Monterrey, andaba en la calle. ¿En la calle? En la calle, en la avenida, pues yo no conozco bien Monterrey, no les puedo decir qué avenida era. Se me hace que era por la calle Madero. Ah, eso sí, la calle Madero sí la conozco, porque ahí venden unas tortas muy buenas. Se me hace que era la calle Madero. Y ya estaba muy sola la calle, y pues, les digo, para que tengan cuidado de que no anden en la noche solos. A ver, que se lo tope un borracho. Pero bueno, ese a lo mejor era un vagabundo, una persona que tiene problemas de drogas y está en la calle y se ve muy demacrado. Yo no lo vi, pero me dijeron que estaba casi en los puros huesos, y que tenía la cara, así me lo describieron, que tenía la cara alargada. Así que yo pienso que como el que se pone la máscara blanca con la boca así abierta, ¿cómo se llama? El de, sí, el de la película de Before Vendetta, no sé cómo es. Algo así. De Vendetta. Algo así, así me lo describieron. Entonces le digo, también yo... Ah, no, el de Scream, te refieres al de Scream, el, el, sí, ¿no? Como el de... A ver, vamos a buscarlo. ¿A él? Ándele, así alargado. Ok. O sea, como que la piel casi pegada a los huesos. Que así, así me lo describieron. Entonces yo les digo, y yo supe de mensajes, porque no nada más a mí Dios me ha dado mensajes, a profetas que no anden tan noche en la calle, ni hombres ni mujeres, mucho menos mujeres, porque las mujeres corren peligro. Se han violado hombres. Ahí en Zacatecas me han dicho que han violado hombres después de que salen de los bares. A un muchacho está le... Dice, aparecí en una calle ahí cerca de una banca, todo adolorido, así digo, tirado, con un billete de 20 pesos en la bolsa. O sea, le dejaron un billete de 20, yo creo que para que se fuera en el camión, como burla. Y a muchos así. Si un hombre lo puede violar, pues continuas una mujer. Pero lo más peligroso no es que los violen, sino que se encuentren seres de inframundo, encarnados. Porque así como hay demonios espirituales, como le digo, que no es que estén locos, que hay gente que realmente ve espíritus, también hay demonios que tienen carne y huesos de humano. ¿Qué pasa en Haití? Levantan muertos. No es que el muerto... O sea, una vez que el muerto fue juzgado, él está en el cielo, purgatorio, infierno. Pero la carne del muerto la pueden levantar con el poder de los demonios. ¿Y cómo se mueve ese muerto? ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿quién la puede levantar con el poder de los demonios? Los brujos y la gente que es el vudú. O sea, sí es cierto que hay muertos vivientes. Eso de los muertos vivientes y de los... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo les llaman ustedes? Los zombies. Los zombies. Sí existen. Allí en Haití levantan... A veces mueren personas y luego engañan los brujos. Te voy a levantar, va a resucitar tu muerto. Pero eso lo has visto tú ahí en videos o... Yo he estudiado todo eso. Es que les digo, después de que murió mi papá, yo, Dios, a mí me dijo, no le digo que me dijo, junta mi cuerpo y me dijo, es que he tenido varios sueños. En otro sueño después, medio año, me dijo, tu conocimiento no me sirve de nada. Soñé al Padre Todopoderoso, al Padre de Jesucristo. Yo sé muy bien distinguir cuando sueño al Padre, a Jesús. Incluso ya vi la cara del Espíritu Santo. Es también un hombre. Sí se representa como una paloma, pero es un hombre, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre, yo lo soñé y me dijo, tú conocí... Como que yo me creía mucho que sabía. Tu conocimiento no me sirve de nada. Lo que me importa es que te vacíes de ti misma y aprendas lo que yo te voy a enseñar. Vaciarme es vaciar mi ego. Incluso rompí todos mis diplomas, mis calificaciones. Tenía una así de diplomas que había ido y fue a muchos cursos. Cursitos de la escuela, fui a conferencias, fui aquí, fui acá. Yo tenía así de diplomas. Todos los rompí. Y ahorita lo que tengo, porque mi mamá me lo guardó, mis calificaciones de la maestría. Dije, bueno, para que vean mis hijos que por lo menos llegué a algún grado alto, que ellos le pongan empeño. Los rompí, los tiré a la basura. O sea, pero ¿qué tanto después de haber tenido este sueño? O sea, este fue otro sueño aparte del que me... Otro sueño. O sea, es que he tenido... Un profeta se va comunicando a Dios por sueños o por interlocuciones interiores. Porque nuestro Señor Jesucristo, por locuciones interiores, nuestro Señor Jesucristo habita dentro de nosotros. Incluso no nada más puede hablar conmigo. Si usted es una persona de oración y se entrega a Dios, lo va a escuchar. Y Él le va a decir, a veces Dios no da mensajes para comunicarlos. A veces son mensajes nada más para usted. Mire, échale ganas, estás mal en esto. Esos no son para comunicar a los demás. A mí Dios me usa por lo regular para profetizar. O sea, para dar a conocer el mensaje a todo el mundo. A mí lo que Él me dice, ¿sabes qué? Es esto. Y como dicen, públicalo. O sea, ve aquí entrevistas, ve aquí. Di lo que yo te estoy diciendo. Pero todos podemos escuchar a Dios. Todos, porque todos somos sus hijos. Pero ¿por qué no lo escuchamos? Porque nos ponemos a escuchar música, ver televisión, el fútbol, andar con los amigos en los antros. Nuestra vida es el mundo. Por eso no tenemos vida interior y no escuchamos a Dios. Y toda la gente que escuchamos a Dios o soñamos con Él, pensamos que están locos. O que se drogaron. O que tomaron peyote y sabe cuánto. Y que por eso vieron a Dios. Y eso no es verdad. Porque hay gente que puede ver a Dios y si se drogó no es Dios. Realmente es un demonio. Hay demonios que toman la forma de Jesús. Pueden decir, ¡ay, soñé a Jesús! Pero si antes de eso tomaste droga, te emborrachaste, o tuviste fornicación y luego dices que soñaste, no puedes soñar a Jesús porque tu alma está desprotegida de toda asistencia angelical. Y tu espíritu no está apto para ver a Dios que posiblemente pudiera ser siempre y cuando en tu familia alguien esté orando por ti. A lo mejor caiga en pecado, pero si alguien está orando por ti, esa oración sí te puede ayudar. Y eso, bueno, tú como persona católica, ¿cómo percibes a los otros dioses de las otras religiones? ¿Tú ves como todo a un mismo ser con diferentes interpretaciones? O sea, a los distintos dioses en las demás religiones, ¿cómo lo ves? No, miren, no es cierto que todas las religiones son iguales. La única verdadera, y no porque sea católica. Yo sigo siendo católica porque sé que es la verdad, porque he estudiado. Incluso no me iría con los cristianos tampoco. Que los cristianos, buenos cristianos que sí los hay, tienen muchas verdades. Pero la católica es universal y es la que tiene todos los sacramentos. Bautismo, penitencia, primera eucaristía, confirmación, matrimonio, orden sacerdotal y unción de los enfermos. Cosa que nada más los evangélicos y los cristianos tienen el bautismo. ¿Pero con qué te vas a decir que tú sabes que esa es la verdad? O sea, ¿en dónde encontraste esa respuesta? Por las revelaciones que ha tenido nuestro Señor Jesucristo con las videntes, como Catalina Emmerich, Sor Faustina Kowalska. ¿Quién es Catalina Emmerich? No la conozco. Es una profeta que vivió en Estados Unidos. ¿Cómo le puso? Catalina Emmerich. Santa Catalina Emmerich, sí. Es ella, una enferma. Ella recibió muchas revelaciones. Está María Valtorta, María Valtorta con V. Ella le habla cómo debe ser un matrimonio. Todas mis predicas sobre la pureza y castidad es de ella, de María Valtorta. Les recomiendo que busquen el video Pureza y castidad dado a María Valtorta porque los matrimonios muchos están condenando porque piensan que en el matrimonio pueden hacer de todo. Les dice, hasta los sacerdotes los animan. No, mi hijo, mientras usted sea fiel a su esposa, mientras no ande con la vecina, con la secretaria y no ande pensando en otra mujer, usted puede hacer con su esposo o esposa lo que le dé su gana. A mí me lo dijeron cuando yo estuve casada dos años. Dije, ay, padre, es que, pues sí, yo sí pequé con mi esposo de lujuria. Hice esto y lo otro. No, 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 no. A mí no me diga lo que hizo con él. Es su esposo. O sea, y ella habla cómo debe ser la relación. Incluso los misioneros cuando vinieron a México, vinieron a promocionar. Vinieron a enseñar que la única posición permitida es hombre arriba, mujer abajo, cara a cara. En un matrimonio establecido, o sea, casados y en el hecho matrimonial. Ahora los jóvenes ya se hacen novios, ya no son novios, no son amantes. ¿Por qué se hacen novios? Pues porque quieren acariciarse, porque quieren tener sexo. Ser novio es ser fornicario. A mí me dijo, o sea, le digo, yo tengo locuciones interiores para compartirlas. Usted va, tal vez, primero va a tener locuciones para usted, que le van a, primero le van a orientar sobre su vida. A mí me dijo, diles a todas las jovencitas de secundaria, prepa, e incluso a profesionistas que están estudiando y no tienen intención de casarse, que prohíbo los noviazgos. ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor me lo dijo hace poco, hace 15, 20 días me lo dijo, que no quiere novios, que porque los noviazgos... ¿Te lo dijo también en un sueño o en...? En locución interior. Ah, ok. ¿Locución interior es estar en oración y escuchas una voz? A veces estoy en la cocina, termino de desayunar, yo siempre estoy en sintonía con mi espíritu, que es Dios, entonces lo escuché y me dijo que no quiere novios ya, solo quiere compromisos. Dice, tengan amigos, dice, porque los amigos son más sinceros. Usted con una amiga se va a mostrar tal cual es, usted no va a ser hipócrita, pero si usted anda quedando con una muchacha, usted siempre va a dar su mejor cara, se va a vestir siempre de la mejor manera, va a comer, incluso va a comer cosas que no le gustan con tal de agradarla. En cambio un amigo, ¿sabes qué? A mí no me gusta el huevo, a mí no me gusta el chicharrón. Y usted siempre, y en cambio, o la misma muchacha que su amiga va a ser sincera con usted y la va a conocer. Por eso dice, yo quiero que tengan amigos que se conozcan. Y ya una vez que a lo mejor se da el clic, como dicen, dice, no, esa muchacha, esa amiga, la conocí, es muy decente, es muy obediente a sus padres, muy trabajadora. Entonces ya empiezan, pero usted ya cuando de verdad diga, me gusta para esposa. Me gusta para esposa es cuando ya Dios le permite llegar, pero no a fornicar, a entablar una comunicación más seria con ella. Y si se quiere casar, como antes, ir a pedir la mano, como dicen, no noviar, sino ya el compromiso, porque así era antes. Antes el noviezgo estaba prohibido ahí, nada de que pues estaban rayando. Pero es que también antes no estaban tan bien las cosas, ¿no? Hay muchísimas, hay mucho progreso social que se ha hecho en los últimos años. Y hay también, o sea, yo soy un fiel creyente que hay ciertas parades que se tumbaron en estas nuevas generaciones que quizás no debieron haber sido tumbadas. O sea, los valores, el compromiso, sí tiene una fortaleza dentro de la formación de una personalidad que quizás en esta época se ha llegado al extremo de tumbar esas paredes y decir, no, no pasa nada, vamos a hacer todo instantáneo. Pero también pues no caer en esta idea de que pues antes era mejor, ¿no? Porque también la nostalgia es un poco engañosa y luego caemos en esta idea de que todo era mejor cuando todo era peor. Sí, sí. Es que también había ignorancia. Había ignorancia sobre todo pues sobre métodos de cómo cuidarse que también Dios los prohíbe. O sea, dice, mi palabra es eterna e incambiable. O sea, dice, no, es que antes no sabían cómo cuidarse y tenían muchos hijos. Pero eran felices. Pero bueno, esa cita de Dios, y te lo quería preguntar, ¿cómo ves tú las distintas interpretaciones que se han dado a distintos conceptos que salen en la Biblia o maneras de ejercer el catolicismo? O sea, porque la religión ha cambiado. Se ha hecho mucho más liberal en estos tiempos. ¿Tú cómo ves ese cambio tanto de las autoridades religiosas como el Papa que ya está permitiendo cosas que en su momento no se permitían? ¿Y cómo lo balanceas con esta cita que dices que la palabra de Dios es incambiable? Sí. Miren, pues es que yo también ando en antros. O sea, porque... Eres DJ, ¿no? Sí. Bueno, o sea, les soy sincera. A mí el DJ, el C de música, me ayuda a un DJ profesional. Ya. Pero yo sí le sé mover al disquito y le subo, le bajo y ahí le hago. Y más que nada yo hago show, me pongo sombreros, máscaras, uso mucho producción. Y bailo, pues ahí yo desde niña he sabido bailar. Pero digo, ¿a qué vamos a esto? Que estamos ya en la época apocalíptica, donde Dios dice, el que quiera ser santo, santifíquese más. ¿Cómo que estamos en la época apocalíptica? Sí, ya estamos viviendo el apocalipsis. Pues nos está viendo todo ya. Pues está bien, o sea, yo no veo un apocalipsis. O sea, yo me imagino un apocalipsis mucho más tenebroso. Tan solo. No, no, es que todo es paso a pasito. A ver, aquí ya se acabó el agua en Monterrey, en Puebla, el agujero que se hizo. No está el temblor, no hubo un temblor hace poco en México y no ha habido más réplicas. En Zacatecas, ¿cuándo había temblado? Otra vez se sacudió y se simbró la tierra. Y en Zacatecas es muy peligroso un temblor porque son tiros. O sea, si ahí hay un temblor, la ciudad se hunde hasta el fondo. Pero pues son acontecimientos naturales a lo mejor influidos por calentamiento global o por lo que tú lo quieras llamar. Es un llamamiento al pecado porque si de veras fuera natural, esto ya se hubiera acabado. Porque la tierra está pasando por un eje muy peligroso. Es como un hilo. Estamos pendiente de un hilo. Si se rompe ese hilo, viene la hecatombe. ¿A qué te refieres con ese hilo? Porque ya como está el universo, como ya las constelaciones, yo no sé mucho de eso, pero ahorita estamos pasando por un periodo muy peligroso donde ya están cayendo muchos meteoritos. Acuérdense, la otra vez cayó uno en Tepic. Sí, pero son mínimos. No, no, no. Otra vez la NASA impactó con una nave un meteorito y ya venía a la Tierra. Sí, pero esa fue una dinámica que hicieron para ver si eran capaces de poder destruir un meteorito con un proyectil lanzado a la Tierra. Y demostraron que sí, lo cual es un alivio. Porque si hubiera un meteorito, pues la NASA podría meter un poco las manos. Pero están cayendo meteoritos ya de tamaños, pero con un meteorito como de un balón de fútbol, se ilumina todo el cielo más que el sol, o sea, para que vean la peligrosidad. Pero bueno, la atmósfera los acaba desapareciendo, por eso se ve la luz, o sea, no hemos tenido en ese sentido un peligro real. No, 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 ya estamos viendo, dice, cuando ustedes saben que la higuera va a dar fruto, ya conocen cómo se ponen las hojas. Entonces, estamos en tiempo apocalíptico y en el Apocalipsis 21 dice, el que quiera ser santo, santifíquese más. Y el que quiera pecar, siga pecando, siga pecando. Pero a ver, si nos vamos históricamente, a lo mejor en los últimos 100 años, pues estamos en una etapa bastante decente. O sea, nos vamos a 1940, la Segunda Guerra Mundial, para mí me daba la impresión de más apocalipsis que esto. O la Primera Guerra Mundial, 1914, se me hace un poco más apocalíptico que ahorita. Que sí, sí tenemos conflictos, desgraciadamente Ucrania no la está pasando muy bien, tenemos mucha inseguridad en México. Pero no estamos tampoco, o sea, yo no lo veo como un apocalipsis, vaya. Pero mire, si es apocalíptico en cuanto a la inmoralidad, ahorita la persecución más grande no es sanguinaria, sino moral, espiritual. No haya matrimonios de poliamor, ¿cuándo se había aprobado un matrimonio de dos hombres y una mujer o tres hombres? ¿Cuándo se había visto que a dos, que yo no estoy, o sea, yo no soy misógina para que no empiecen, pero dos personas del mismo sexo adoptaran a una criatura? ¿Cuándo? O sea, eso es impensable. ¿Qué más? Dígame otra cosa. Pero es que la vara moral de antes no es la correcta, o sea, justamente el progreso humano funciona con que tienes una idea a lo mejor muy rígida, llega la antítesis a romper esa idea rígida que muchas veces nos pasamos de lanza, y luego llega una síntesis a conciliar lo mejor de los dos mundos, y pasa con todo. O sea, por ejemplo, este formato, el podcast. El podcast, si te pones a analizarlo, es un hijo entre la televisión y el videoblog, que la televisión es este formato muy producido con gente que estudia comunicación, que lee teleprompters, que son gente entrenada para poder interactuar con la cámara. Después llega el videoblog, que es un formato que le da en la madre el formato anterior, y dices, ¿sabes qué? Yo ni siquiera estudié comunicación, yo ni siquiera sé leer un guión, ni siquiera me puedo aprender mi guión completo, entonces vamos a hacer jump cuts o cortes, y voy a expresarte un punto. Y luego llega el podcast, que es como un híbrido entre estas dos cosas, en el sentido de que, bueno, pues a lo mejor no tenemos tanta producción como televisión, no estudiamos comunicación, pero sí le echamos un poquito más ganas y ya tenemos camaritas y micrófonitos, ¿no? O sea, así funciona generalmente el progreso humano. Y muchas de estas cosas, pues nacen también de una rigidez en el pasado, de que antes las cosas tenían que ser de cierta manera, y llega una nueva generación a darle la madre a esas cosas de antes, y luego lo que sí es decir, bueno, está bien, creo que nos pasamos de lanza tumbando todas las paredes, a lo mejor esta pared no la debemos haber tumbado, y encontramos un balance. ¿Tú lo ves así o no? No, es que la tecnología, cuando le dijo a Danieva, crezcan y multiplíquense, y desarrollense. O sea, Dios no está en contra del desarrollo humano. La tecnología es eso, en la tecnología se pueden hacer muchas cosas. Es la creatividad, como su programa se llama Creativos, pero en la moralidad y en los diez mandamientos Dios no acepta cambios, no acepta creatividad. Es como decir, ay, este, Dios prohíbe matar, pero te voy a matar poco a poquito, te voy a echar tu venenito diario, o sea, no te voy a matar de tajo. O sea, es mi creatividad. ¿Pero ningún mandamiento se ha reinterpretado así un poquito con el paso de los años? Ya los cambiaron, el 11 de noviembre fueron cambiados los diez mandamientos, en el monte Sinaí, por autoridades religiosas de todo el mundo. Por ejemplo, el primer mandamiento que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, mente y fuerzas lo cambiaron, todos somos administradores. ¿Así? ¿Cómo que todos somos administradores? El primer mandamiento es, todos somos administradores, pero eso no es un mandamiento. Así lo pusieron. O sea, a ver, cambiaron los mandamientos. Los nuevos diez mandamientos que fueron cambiados en el monte Sinaí, este año fueron cambiados. La iglesia católica cambió los diez mandamientos, vamos a ver qué dicen. La iglesia católica romana cambió los diez mandamientos grabados por Dios. Bueno, ya la iglesia católica también los cambió, pero lo que le estoy hablando es que también los grupos religiosos, musulmanes, hindúes, o sea, hay un consenso y ya sacaron los diez nuevos mandamientos. ¿Pero son diez todavía? Sí, hicieron diez. Por ejemplo, el sexto mandamiento de no cometer actos impuros, lo cambiaron por todos somos responsables de nuestros actos, pero así lo cambiaron. Pero, bueno. Yo lo vi en TikTok, pero sí, pero es que se podrán burlar de TikTok. Pero de repente saca cosas buenas, pero también. Trae contenido. Sí, o sea, definitivamente hay cosas bien interesantes en TikTok, pero también de repente acaban compartiendo cosas que no son ciertas y acaban. No, pero sí publicaron ya los diez mandamientos. El once de noviembre yo recuerdo que fue cuando cambiaron. Pero. Acuérdense, el once del once siempre tiene ahí un peso, un peso importante. Yo lo voy a buscar y pues luego le mando el enlace para que usted más adelante. Sí, aquí siguen siendo los mandamientos que yo conocía. Le amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en manos, santificarás las siestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, que eso estamos de acuerdo. No cometerás adulterio, que le ponen un asterisco, que dice a los niños se les dice no cometerás actos impuros. No robarás, no dirás falsos testimonios ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Digo, como estructura moral son buenos mandamientos, salvo el de Dios que pues es muy orientado al tema religioso. Lo demás es una guía moral para ser una persona decente que pueda funcionar en sociedad. No nos conviene tener personas que codicen bienes ajenos, que roben, que maten. Son una plantilla moral, la verdad es que bastante buena. Y en esta sociedad, ¿qué están haciendo? Buscando la creatividad. No, todavía se puede. No digas mentiras, no, pero dice, el fin justifica los medios. No he escuchado mucho eso de los de Napoleón, que dicen que Napoleón... Sí, pero bueno, son debates filosóficos que son válidos, o sea, no mentirás, pues a lo mejor en ciertas situaciones sí convendría mentir. Si llega un policía y dice, ¿dónde están tus papás que los quiero matar? Pues vas a mentir, vas a decir, no sé. O sea, sí hay ciertas situaciones en donde las mentiras... Pues no debemos mentir, déjale digo un caso. Andaban huyendo unos religiosos, no, no, unos soldados, y pasaron por un convento, los querían matar. Y las monjitas, pásenle. Nosotros los escondemos, y los escondieron en su convento, y eso está registrado en la iglesia. Entonces ya después pasaron los soldados que los querían matar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, fulanito? Oiga, ¿no pasaron por aquí? Sí, sí pasaron. Ah, bueno, sigamos. O sea, no mintieron, pero por haber dicho la verdad, porque el cumplir los mandamientos te da fuerza espiritual, y con eso derrotas al demonio, porque dicen... Pero bueno, esa es una historia, ¿verdad? De que eso pase en todos los casos, lo dudo mucho. O sea, si llega una persona mala que quiere lastimar a alguien que tú quieres, y no quieres que lo lastime, le dices mentiras, porque si te pregunta dónde está, pues dicen, no, no sé. Pero déjenles digo, ¿dónde está la maldad? Dice, no tengan miedo de los humanos, porque no tenemos lucha con carne y sangre, sino con huestes de maldad, con espíritus. Si yo ahorita le digo una mentira, yo voy a fortalecer, porque todos tenemos al demonio y tenemos a Dios dentro. Yo en lugar de darle poder a Dios, le voy a dar poder al demonio que yo traigo y a usted. Entonces, esto, el demonio va a cobrar fuerza y esto va a terminar en un caos. Pero a ver, si mi verdad le cuesta la vida a una persona inocente, pues prefiero alimentar al demonio que matar a una persona, ¿no? O sea, el mal que va a acabar haciendo esa persona, por mucho va a ser mayor a mi mal de la mentira, ¿no? No, pero es que Dios lo está escuchando. Le digo, Dios habita dentro de usted. Si usted obra conforme a la verdad, a los diez mandamientos, lo va a proteger Dios. Porque el demonio no protege a nadie. Pero no siempre, o sea, ese argumento no podría funcionar con niños en África que se están muriendo de hambre. O sea, entiendo a lo mejor la, entiendo que puede ser una guía general, pero en casos específicos, no siempre decir la mentira acaba haciéndolo. Usted siempre obra correctamente y deje a Dios que se encargue de lo demás. Porque entre más cumpla los mandamientos, usted le da poder a Dios y Dios dice, nada más es que me lo pidan. Lo más poderoso en este mundo es la oración y el tener una conciencia tranquila. Pero a ver, vamos a un ejemplo puntual. Imagínate que estás en Holanda en 1945, estás escondiendo una familia de judíos y llega un oficial nazi y te dice, ¿tienes judíos viviendo en tu sótano? ¿Qué le contestas? Pues por aquí pasaron. Es una mentira, es a lo que voy. Yo puedo decir que sí, puedo decir que sí, pero ¿qué tal? Pero les va a costar la vida a los judíos. No, yo digo que sí, pero me pongo a orar, Dios mío, usted no más confíe en él. No, hombre, yo si fuera judío si te hubiera dicho, no, carnal, me hubiera dicho mentiras. ¿Qué tal si dice que sí y luego llegan, oiga general, ¿sabe qué? Sálgase, porque acá hay otra cosa más urgente y los deja olvidados. Pero, ¿para qué eso pasaría? La oración es tremendamente poderosa. Yo no sé si deba decirlo, pero mire, ayer, cuando, en la mañana que era el día de la obra, porque cada lunes nos presentamos, solo se habían vendido 70 boletos para el teatro, que le caben 600 y tantos. Y le dije, ay, Diosito, le pedí aquí a mi niño Dios, este niño Dios significa gloria y riqueza. ¿Por qué ese niño Dios lo traes? Es el niño Jesús dormido, es Jesús. Ustedes le pueden pedir a su niñito Dios que tiene en el nacimiento. ¿Pero ese tiene algo en especial esa imagen o nada más es la imagen que traes ahorita? Sí, porque es un misterio. Ese niño Jesús dormido, ya es muy antigua, incluso su abuelito posiblemente pudo haber tenido, o su abuelito, pudo. Este es que hacen mis abuelas, justamente. Pregúnteles si a lo mejor tuvieron esta imagen, ya no es fácil conseguir. Ok. Pero no es necesariamente, si no tienen esta imagen, pídale a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, pida, pero primero, dice el Padre Todopoderoso, antes de pedirle a cualquier santo, primero tienen que pedirme permiso a mí, porque el Padre es el Creador. ¿Cuánta gente? Ay, mi San Judas. Ay, mi San Antonio. Ahí andan poniendo el San Antonio de cabeza. Y ahí andan. Dicen, no, primero estoy yo, y ellos son mis criaturas, que yo les doy el poder para ayudarlos, pero primero tienen que tenerme presente a Él. Yo cuando le pido a Él, estoy pensando en el Padre, porque dijo Jesús, yo no vengo a ser mi voluntad, sino aquel que me envió. Hay uno más poderoso que yo. Así como Jesús es la cabeza del cuerpo, que le digo que nosotros somos su cuerpo, todos los seres humanos. Jesús es la cabeza. Jesús también tiene cabeza. Jesús es el cuerpo del Padre. Y el Padre Todopoderoso, ya ve Dios de los ejércitos, es su cabeza y Él es el que manda. Entonces, si pensamos en eso y dije, Diosito, ayúdanos. Lleno total. Ya van tres presentaciones, lleno total. Yo no digo que nada más a mí. No, no más yo fui con Dios. Todos los actores fueron con Diosito a pedirle. No es que la obra no valga la pena. O sea, la obra está divertidísima y todo, pero el diablo siempre se mete. Por mucha calidad que usted tenga en su persona, por muy estudiado que esté, usted necesita la asistencia divina. Es como las muchachas, ay, si yo estoy bien guapa, me cuido, hago ejercicio, tengo buen cuerpo. ¿Por qué no agarro novio? Pues porque no se lo pides a Dios. Y luego esas muchachas andan agarrando puro casado. O sea, eso no es agarrar novio, eso es agarrar, o sea, eso no es nada, eso es un, pues no quiero decir, un amante, eso es un amante. Es lo mismo. O sea, para que a usted le vaya bien en la vida, sí hay que estudiar, hay que prepararse, porque le digo, lo que yo predico no nada más son mis ideas. O sea, Dios me dijo, yo, aprende lo que yo te voy a enseñar. Yo tengo, desde que murió mi papá, tengo 15, 17 años preparándome. Pero también ahorita, o sea, a mí se me pudo haber olvidado todo lo que estudié, y Dios me está refrescando la memoria en este momento para poder predicar. Pero sí tuve que estudiar y prepararme a leer la Biblia, tomar nota. Tengo una caja llena de sí, de todo lo que saqué, de testimonio. También veía mucho YouTube. El YouTube es muy bueno para instruir también, como ahorita vimos las profetas, Ana Catalina. Y nunca te han entrado dudas sobre tus creencias, tu religión, también porque en YouTube hay muchas cosas que contradicen, pues, mucho de lo que crees o lo que estudias. Nunca ha sido, o sea, ¿cómo lidias con a lo mejor información que contradiga lo que tú crees? Porque yo lo corroboro. Y muchas cosas que yo he estudiado en YouTube o en TikTok o en Facebook, pues, no, en Facebook casi no mensajitos. Pero en esos dos medios, o en la web, porque también me meto a la web, a las páginas web de información, yo muchas cosas las he vivido. Así como escucho a Dios, yo también he visto cosas espirituales terribles. Y no es por mi enfermedad, porque yo lo corroboro con la realidad. Si quieren ver demonios, si quieren ver cómo son los demonios, vean las caricaturas que ven sus hijos. Vean Dragon Ball, vean Pokémon, vean Ben 10, vean cualquier caricatura. Pero son caricaturas, ¿no? Pero son imágenes sacadas de demonios del mismísimo infierno. Sí, claro, definitivamente tienen inspiración en figuras, a veces bíblicas, como demonios, pero son caricaturas, ¿no? La más terrible para mí es Dragon Ball. Es una gran caricatura. No, no, pero es que no. Muy entretenida. No, 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 que no ha visto todos los mensajes subliminales, dice, ahora sí, no tienen vuelta atrás, imposible que se resistan. Yo vi esa parte de Goku, imposible que se resistan. Venimos a cobrarle, a cobrárnosla, o sea, decirle a los humanos que el poder que les dieron a los humanos, o en lo que los ayudaran, ahora ellos venían los demonios a cobrárselas. Pero, pero, pues es ficción, es una situación ficticia, ¿no? A fin de cuentas, la ficción muchas veces propone escenarios de la realidad, y lo interesante es ponerte en los zapatos y decir, ¿qué pasaría? Sí, o sea, las películas de miedo, por ejemplo, ¿tú cómo las ves? ¿Te gustan las películas de miedo o no las ves? También se te hacen, o sea, el exorcista, por ejemplo. Yo era muy adicta a las películas de terror, yo incluso todos los domingos me iba con mi mamá al cine, y los miércoles, que era el dos por uno, o que era mitad de precio, se me dice que yo me iba a mitad de precio. Acá también los miércoles era el día. Porque yo no llevaba a quien, o sea, yo me iba sola, dije, pues para comprarme que esto, que el otro, que un pastelito, que un palomitas. Yo me iba todos los miércoles, ya estaba en el cine, hasta que un día iba a ver principalmente de terror, pero las de terror es muy mala, son muy malas, porque realmente son películas inspiradas por los satanistas, que los satanistas tienen comunicación con el demonio y con todos sus éxitos. Pero bueno, también escuché que dijiste que el director de Disney era un sacerdote satánico, ¿no? Sí. O sea, ¿eso con qué, de dónde lo sacaste y por qué? Es una información que tuve de un satanista, no sé si hablaron, oyeron hablar de uno que se apellida Andrade, no, no Andrade, no. Uno que trabajó en Televisa, que tomó el personaje de Pistachón. Ok, a ver lo busco. ¿Quién es Pistachón? De Pistachón, sí, ¿qué? ¿Pistachón? De Pistachón, él, él, él. Él, nunca es de Pistachón. Él, ese de Pistachón de las burbujas, él era un satanista. Sí asusta un poco esa figura. Sí, él, no sé su nombre, si pueden investigar cuál es su nombre. El actor que interpretaba a Pistachón. Sí. O sea, ¿lo busco actor? Sí. El actor que dio vida a Pistachón, este, dice Pedro Romero, quien interpretó Pistachón zigzag en la Odisea de las burbujas. Vean su, su video en YouTube para que vean el testimonio. Y la gente se burla, jajaja, hacer pacto con el diablo para hacer una botarga. Pero el, o sea, el diablo así nos utiliza, ¿verdad? O sea, Dios, así, por ejemplo, a mí como Dios me trae en antros, está Doña Flow, que la trae cantando canciones satánicas, pero luego llega, después de que escuchan los jóvenes. Doña Flow, ¿es otra actriz? ¿O es una DJ o es una...? Doña Flow es una señora de Aguascalientes que da conciertos tipo satánico. Ok. Que, wow, wow, habla en inglés y canta, que se dice, ajá, no, no sé cómo decirle. Busque mejor Doña Flow, porque yo no puedo ir. Ella es Doña Flow. Ella es Doña Flow. ¿La conoces? Sí, fui a una boda de Tlachichila de Juan Carlos y Estefani que fue, pues, que llevaron a muchos grupos. Escúchela tantito para que vea cómo canta. A ver, vamos a buscar un video de Doña Flow. Pero, ¿la conoces tú en persona? Sí, yo la vi. ¿Y te cae bien? Sí, hablé con ella, tengo un TikTok con ella en mi canal. A ver, aquí está cantando una canción de Cártel de Santa. Exacto, pero ella, en mi mano, no tiene mucha pinta de ser religiosa ella. No, pero ella canta canciones como tipo satánico. Entonces, yo cuando tuve el encuentro con ella, le dije, bueno, ¿por qué canta esas canciones tan feas? Le digo, ay, me invitan a mí a la señora católica a la boda, porque invitaron a influencers, me invitaron a grupos. Dije, ahí va la señora católica a santificarlos, a hablarles de Dios. Y usted, ah, dijo, no, dice, yo ando haciendo lo mismo que usted. Yo les canto así a los jóvenes, les hablo así de, empiezo con canciones del diablo, pero como los junto a los jóvenes porque les llama la atención. Luego ya después de que están ya bien entrados bailando, ya les digo, muchachos, échenle ganas, estudien, no se droguen. La droga nada más es para curación. Les habla de cómo se usa el peyote, de cómo se usa la marihuana, pero para curar. Dice, así, digo, ay, pues sí, es cierto, yo también el DJ, porque yo no tengo poder de convocatoria para que los jóvenes vayan a misa. Oigan, muchachos, siempre, vayan a misa, vayan al rosario. Y digo, ah, sí, 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 pero les digo, la señora católica se va a presentar en el antro. Arrepiéntanse, pecadores, que los voy a exorcizar. Y ahí sí van. Entonces, ahí les llego. Y lo mismo estábamos hablando de, de otra, íbamos a decir de otra persona. De, de quién, me estabas platicando de, antes de esto. O sea, de otra persona también que llegaba por medio de mensajes, de satánicos. Ah, del de Disney. Del de Disney, no, de, de pistachón. Ah, de pistachón, sí. O sea, que el diablo usó esa imagen tierna de pistachón para niños para poder llevar su propósito maligno a la televisión. Y quién, con, o sea, quién, el actor, la persona, o sea, entiendo que hay actores de niños que de repente tienen problemas que son un poco, tenés free, perdón. Este, sí. Y, o sea, que así como Dios usa a veces lo, lo del diablo para llevar su mensaje, Satanás usa figuras tiernas como el pistachón, como la mafafa, para llegar a hacer su maldad. Él hizo pacto con el diablo y asistió a sacrificios macabros. El actor. El actor que interpreta a pistachón, incluso él conoció a la tigresa que todavía vive. Ella es una sacerdotisa satánica. Es, perdónen, no sé si debe decir, pero es malvada. Ella, que Dios la perdone. O sea, han sacrificado cada criatura y cada animal de una manera terrible. Él conoció a Ernesto Alonso, el señor de las telenovelas. Él era el sacerdote satánico mayor. Todo eso que yo digo lo cuenta él en el video. Pedro Romero. Ok. Y, pero, ¿cuál era su intención? Pues, es... O sea, era una persona que tenía, que era miembro de un culto satánico y que trabajaba en una botarga. En una botarga, pues sí, muy... Es lo contrario. O sea, yo llevo con... O sea, él bien tierna. Ay, qué ternura. O sea, pero llevando la maldad. Porque dice, dice Dios, donde está mi imagen, está mi espíritu. Y donde quien trae al diablo, pues trae el espíritu del diablo. Entonces, él usaba esa botarga para infiltrarse, invitar artistas, invitar jóvenes a sus cultos. A incluso agarrar niños. O sea, claro que el diablo va a usar estrategias. No, no, no has... O sea, has investigado sobre, por ejemplo, la relación entre muchas religiones y las drogas y las experiencias psicodélicas. Porque muchas veces los trips psicodélicos facilitan cierto tipo de encuentros, ¿no? Yo sé que lo mencionaste hace rato que dijiste que son demonios. Pero históricamente, pues se ha hecho experimentaciones con sustancias que a lo mejor no se conocían. Que pueden desencadenar en religiones. ¿O no? Sí. Está mucho que la yahualaca o cómo. La yahuasca. La yahuasca, sí, es lo que estaba... Sí, sí puede desencadenar. Lo que pasa es que una droga, por si no saben las drogas, es hechicería. Quien prepara las drogas, los narcotraficantes, ¿a quién le dan culto? A la muerte, al demonio. Entonces, todas esas drogas están consagradas al mismísimo demonio. Y eso es lo que no saben los drogadictos. Piensan que el efecto que les da es la pura hierba. No, es la hechicería que está detrás de eso. Y cuando se toman esa sustancia, ven demonios. Muchos dicen que ven hasta Dios. Pero les digo, uno no puede decir que vio a Dios y se drogó. Porque uno puede ver a Jesucristo. Como dicen, el anticristo también puede tomar forma de Jesús. Sí, pero también, digo, a fin de cuentas, lo que yo he hecho DMT una vez, que es lo activo de la yahuasca. Digo, no hice ayahuasca, hice una droga que era fumada. Y tuve una experiencia muy bonita. Y en ese entonces me acuerdo que estaba con una pareja indígena y mi trip fue de dos personas indígenas tocándome el corazón. Y la verdad fue una experiencia muy bonita. Para mí, muchas veces, las historias de la religión nacen de querer contarte una historia de la realidad con los legos que tú tienes, con los elementos que tú tienes. Y si toda tu vida has estado consumiendo historias de catolicismo, pues eventualmente tus protagonistas van a acabar siendo estos mismos personajes. ¿No crees que sea así? No. Por ejemplo, usted cuando vio a esos dos indígenas y que le dieron mucho amor. ¿Qué dice la Biblia? El diablo también se puede transformar como ángel de luz. No, toda la perdió, sí les digo. Hay gente que es muy humana y no es católica. Es muy servicial, ayuda al prójimo. Eso está muy bien. Y tiene principios. O sea, yo conozco gente que dice que es atea y se porta mejor que un católico. Pero hay dos razones. La primera, porque uno que es católico y está cerca de la religión es más perseguido por el diablo. La guerra más grande que tenemos ahorita es la espiritual, la espiritual y la inmoralidad. Entonces, esa persona que realmente se entrega a Dios, que va a misa, que ora, que está haciendo lucha espiritual, es más atacada, principalmente a los sacerdotes. También la gente, por ejemplo, los sacerdotes, es gente que se restringe muchas cosas, que se priva de muchas cosas, y eso eventualmente acaba resurgiendo como un síntoma de algo más. O sea, el, por ejemplo, el hecho de no tener vida sexual o que esté castigada a tener vida sexual por un sacerdote, pues eso es algo que esa represión eventualmente va a acabar saliendo de otra forma en otro lado. Entonces, también por eso me imagino que es la correlación en el sentido de la tentación con las personas más religiosas. Yo el tema que tengo con la religión, y como tú lo dijiste ahorita, estoy completamente de acuerdo. O sea, hay personas que creen cosas distintas a mí, pero si son buenas personas, lo respeto. Porque para mí lo importante de la religión es el valor epistémico de la misma. O sea, ¿qué persona te hace ser tus creencias? No importa si creemos cosas distintas. Si tú eres una buena persona y eso que tú crees te hace ser una persona honesta, te hace ser una persona confiable, una persona que trata bien a los demás, lo que tú creas a mí no me importa. Lo que me importa es que te provoque esa creencia. La religión siento yo que no tiene mucho, o sea, no está muy de acuerdo con lo que yo digo, porque tiene este factor evangelizador de querer decir eso está bien y eso está mal. Y ahí es en donde me alejo yo un poquito del tema religioso. Sí, pero yo le digo, mire, sí, lo que importa es la persona, pero si usted se acerca a Dios realmente como un católico, como Dios lo exige, es más fácil estar alejado de Dios y ser buena persona que ser un entregado a Dios y tener lucha espiritual y ser una buena persona. Porque el diablo sabe que esa que va a orar, que va al santísimo, que comulga, que todas las noches vele en oración, el diablo la va a querer tumbar y la va a querer hacer caer. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy, yo cuando era joven le digo, era guapa, era delgada. Sí tenía pretendientes, pero los contaba con los dedos de las manos. Ahora me llegan hasta de Nueva York, de Tailandia, de España. Todos mis managers que he tenido han sido atractivos. Incluso muchos de toda la gente que me rodea son jóvenes atractivos, así como usted, como Santi, todos muy guapos. Pero yo tengo que tener mis principios y ser firme. Y yo voy a tener más tentaciones que una persona que dice, pues yo no creo en Dios, pero soy buena gente. Pues sí va a ser buena gente, pero ella no tiene los ataques ni las tentaciones que yo estoy teniendo como religiosa. Entonces es más fácil ser bueno, alejado de Dios, y no tener las creencias ni las convicciones, ni tener la lucha espiritual que se debe librar todos los días. Hacer una buena persona siendo religiosa con un montón de tentaciones. Por ejemplo. Sí, digo, a fin de cuentas, tú tienes más tentaciones que yo, porque para mí ciertos impulsos no los considero yo como tentaciones y tú sí. O sea, es la diferencia. Para mí muchísimas cosas, pues bueno, pues las hago. Y tú no. Para ti sí serían tentaciones o serían cosas que no debes de hacer. O sea, a fin de cuentas, yo también tengo mi propia religión en el sentido de que tengo un compás moral de lo que está bien y lo que está mal. Y es algo que, pues yo, nadie me lo dijo y yo lo creo. Lo creo ciegamente. A fin de cuentas, tengo una fe en ese compás moral. Pero es mucho más laxo, mucho más abierto que el de un religioso como tú, que al punto en el, o sea, que lo llevas a un nivel mucho más extremo que yo, el que está bien y que está mal. Y es que el diablo te tienda. Mire, tan solo una vez fui a comprarle a un musulmán. Ya ve que hay unos musulmanes muy atractivos. Sí, pues en todas las religiones hay gente atractiva, claro. Justo vengo de Qatar. Ah. Sí. Y sí, y sí están como dicen las mujeres. Pues es que están muy tapadas, fíjese que no, no, no puedo ver muchas mujeres Qataris. Pero tiene su cara muy bonita y no me dejaron. Sí, pero hay unas que están tapadas hasta el ojo. Que luego también ibas en la calle en un Uber y de repente veías gente manejando muy mal y volteabas a ver y era una mujer que tenía así una línea en los ojos. Ah. Que es bien peligroso manejar así. O sea, yo sí vi varias que dije, órale, eso debería ser ilegal. O sea, no podrías manejar con una línea así en los ojos. Eso sí ya es extremo. Sí. Sí, pero le digo, este, sí, o sea, le digo, las tentaciones, o sea, yo le digo, voy al musulmán, fui a comprarle un vestido, no me acuerdo. Y él me sonrió, bueno, a lo mejor, pero me sonrió de una forma como más coqueta. Sí. O sea, uno ve, por ejemplo, yo ahorita me sonríe usted y pues es una sonrisa de amistad, pero él me sonrió como que yo vi como algo más. Yo. Entonces, yo, pero yo mi sonrisa fue de cordialidad nada más. Dije, no, yo no ando buscando ni nada. Pues ya, así pasó. Ándele, que me duermo. Yo no me dormí pensando en él para nada. Dije, porque pues yo tengo mi postura de religiosa. Pues soñé que tenía relaciones sexuales con él. Lo soñé. O sea, sentí el cuerpo de él y todo. Yo digo, para que vea cómo, por eso dice Dios, no juzguen y condenen y oren por los sacerdotes, oren por las religiosas, todos los demás, porque yo he sido atacada muchas veces con eso. Yo, por ejemplo, hay un hombre que, o que el diablo me lo presenta, mira, mira, como que me lo animo. Y le digo que no y lo sueño en mi cama. O sea, lo sueño. Pero ¿por qué crees que el diablo es el que te lo presenta? Porque es, ni modo que sea Jesucristo. O sea, yo no creo que nuestro Señor Jesucristo me lo ponga ahí. Pero, bueno, tú eres casada, o sea, ahorita estás soltera, eres, o sea, podrías casarte, tener un novio, o sea, estás disponible, vaya, o sea, ¿por qué tendría que ser el diablo? O porque no quieres. No, es que yo me consagré, yo me casé, yo ya estaba, le digo, después del sueño, yo le dije a Dios, yo fui novice, pero ya no me casé en ceremonia. Pero yo fui a catedral allá en mi ciudad, en que sacaste, que le dije, ¿sabes qué, Diosito? Yo quiero ser tu esposa. O sea, a Dios no necesita tanta ceremonia, basta que le, la Virgen María, ¿cómo le ofreció su virginidad a Dios? Yo quiero consagrarte a mi virginidad en un templo de pura boca. Es como yo le digo, ¿sabe qué? Le voy a regalar un chocolate. Ya, aunque no le firme nada, aunque no haya testigos, yo ya me estoy comprometiendo con usted. Y si yo no le entrego el chocolate, voy a quedar como una mentirosa. Es lo mismo. Yo le dije a Dios, quiero ser tu esposa. Ahora ya pasé por un momento muy difícil de depresión, por caer en la gula y todo eso, y me casé. Porque yo me casé con un hombre que ya conocía, que estuvo conmigo en la escuela. Y duré dos años, tuve dos hijos. De hecho, yo tuve un hijo antes de casarme. No, o sea, me casé embarazada. O sea, para que veas dónde me degradé. Caí en tentación, tuve relaciones prematrimoniales, me casé, y me fue muy mal. Porque este muchacho sí fue mi pretendiente en la escuela, pero después, él ya se había nada. Después de que yo le dije que no y que no hubo nada, él se enamoró de otra muchacha y pues a mí ya me había sacado de su corazón. entonces, pues yo mismo, o sea, yo lo provoqué y él accedió y el caso es que se dio todo, pero ya me aceptó como esposa porque le interesaron, pues mis hijos estaban muy guapos, muy bonitos, pero a mí no me quería. Entonces, dije, o sea, se dio una situación muy difícil donde dicen, el que huye de su cruz más pesada la encontrará. Me divorcié y volví a retomar el camino de Dios. Ya sola con mis hijos que los tuve conmigo un tiempo, yo empecé a buscar a Dios y yo ya no empecé a pensar en hombres. Incluso me ofrecían, o sea, propuestas indecorosas porque pasé situación económica muy difícil que no me pasaba en pensión y había hombres que me decían, yo te doy 500, pero vente, o sea, deja tus hijos dormiditos. Había señores, había licenciados que me pedían, o sea, me ofrecían dinero a cambio de eso. Yo nunca accedí, nunca accedí. Yo me puse a hacer escudos de Zacatecas en papel brillante, o sea, en papel, el escudo que trae, ¿por qué lo hice el escudo de Zacatecas? Porque traía a la virgen, a la virgen del patrocinio y como yo siempre he medicado a la religión, dije, pues traí la virgencita, traí los conquistadores, traí el cero de la bufa y se me empezaron a vender bien. Les gustaba la gente, les daba, pedía 10 y luego 20 pesos se los pedí, pues les sacaba un poquito más de lo doble y ya con eso le daba a comer a mis hijos. Pero yo nunca accedí a tener relaciones con ningún hombre por necesidad porque yo empecé a sentir que debo respetar mi cuerpo y que yo no debo venderme por mucha hambre que tenga porque yo tengo que respetar la ley de Dios y el que respeta la ley de Dios dice, busca primero el reino de Dios y todo se te dará por añadidura. Pero bueno, entiendo, pero es diferente la situación a esa que pues no es una tentación en el sentido de que pues no, a lo mejor no te trae el hombre que te ofreció eso a que conozcas a una persona que se te haga atractiva y... Pero tenía necesidad de dinero, o sea, sí tenía tentación porque sí pasé, o sea, había días que no tenía ni un quinto, pero siempre, oye, mi hermana vivía en esa colonia, me llevaban de comer o vecinas, tenga señora, es que Dios siempre te está observando, todos tenemos un ángel de la guarda y nos prueba, a muchos que han dedicado su vida a Dios, incluso han perdido su trabajo, pero los prueba, vean la historia de Eduardo Verástegui para que vean de qué les estoy hablando, el actor, el actor famoso Eduardo Verástegui, que ahorita es conductor de un programa de política, ¿no? Ahorita está metido en el mundo político, según yo tiene un programa de... A lo mejor ya como dicen, perdón el expresión, anda chaqueteando. Pero, ¿qué le pasó a él? Porque él, él era actor de telenovelas de señoritos, pues de que me beso contigo, me beso, me acuesto, me todo, y él, Dios sintió el llamado de Dios y aparte hacía películas pues sensuales porque él era muy guapo, muy actor y renunció a todo eso para hacer películas con mensaje. La primera película que hizo él se llama Bella, donde habla de cómo una mujer salva a él, o sea, de hecho fue real, cómo la salva de que aborte y cómo toma, cómo adopta a esa niña él con tal de que viva la niña y no la mate, no la hagan pedazos porque un aborto es como meterte una aspiradora y sacarle la pierna y arrancarle todo al niño, hacerlo pedazos. Entonces, ese es un asesinato, nada de que es mi cuerpo, no, allá traes una criatura que siente porque desde los 18 días ya un bebé le late el corazón, desde el primer momento de la fecundación se forma un bebito y microscópicamente se ha visto cómo es un bebito ya con su cabecita, sus piernitas y todo y ya los 18 días ya le está latiendo el corazón, no pueden decir que es un producto que no siente, que es como una materia, no, es un ser vivo, aunque te hayan violado, tú tienes que defender esa vida porque el niño no tiene la culpa de lo que te pasó, ahora, ¿cuántas mujeres han sido violadas? ¿se convierten en madre y cambian de vida porque eran mujeres de vida liviana? ¿se metían con uno, con otro, con otro? ah, si prefieren que les dé una infección a tener un bebé, o sea, pues sí, y el tema del aborto es un tema que lo podríamos dejar para otro episodio porque si nos metemos en ese tema creo que nos vamos a ir por otra tangente, pero, antes de esto ¿de qué estábamos hablando? estábamos hablando de, me hablaste de Eduardo Verastey, ah, sí, a que él hizo la película de Bella, a lo que iba así, es que digo, definitivamente si caes en un extremo de demasiado placer, eventualmente demasiado placer se convierte en dolor, o sea, tampoco la contraparte de ser religiosa es irte por la vida siendo un hedonista y persiguiendo todos los placeres carnales e inmediatos, creo yo que es justo y necesario ponerte tus propios límites que es una especie de religión y encontrar un punto medio, pero llevarlo también al otro extremo a mí también se me hace un poco peligroso porque reprimen muchas cosas que a lo mejor por convicciones personales también te puede generar un efecto adverso, ¿no? Sí, sí, de hecho todo tiene su precio porque, ¿qué dice? como les vuelvo a repetir el que quiera ser santo santifíquese aún más, o sea, extremo, o sea, dice la Biblia, ser perfectos como mi padre es perfecto, pero en el amor, queremos ser perfectos en no tener errores, en no tener una manchita, no, no, ser perfectos en el amor, de que yo no haga algo, nada en contra de que yo te haga sentir mal a ti, dice siempre pónganse en el último lugar, para poder ser perfectos tenemos que ponernos siempre en el último lugar y poner siempre al prójimo en primer lugar, tu prójimo es tu mamá, tu hermano, tu amigo, tu vecino, hasta el mismo animal, hasta un mismo animal puedes ponerlo encima de ti porque cuántas veces, ay, estoy comiendo y ese pobre perro aullando de hambre, primero está el perro, primero está en tu prójimo, que es también el animal, que es una criatura de Dios y luego tú, claro, también si estás muy débil, pues come algo rápido y lo voy a atender, pero este mundo venimos a servir y el que siga pecando, siga pecando, lo que Dios no permite es los tibios, que digo, bueno, ahorita me conviene, voy a la iglesia. pero la gran mayoría de la gente son tibios, todos somos, la mayoría son tibios, todos a fin de cuentas acaban teniendo una tibieza, en ese sentido, pues que tantas personas no se van, o se van al cielo y se van al infierno, en tu opinión, porque también bajo la brújula estricta que tienes tú, pues la gran mayoría de la gente no va a acabar yendo al cielo, o sí, o sea, una persona que es atea va al cielo. Sí, es que miren, por eso Dios pide gente consagrada, pero no se atengan, o sea, pues yo como conozco muchachos, ah, mi mamá reza por mí y le dan rienda suelta todos los días a todo, tampoco abusen, o sea, la mamá está orando por ti, pero Dios, ¿qué pasó con Santa Mónica? Oro, 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 hasta que este San Agustín se convirtió, o sea, llegó un momento en que San Agustín puso punto final a su vida y se convirtió, no se vale decir voy a ser pecador, pero aún así las oraciones de la madre son siempre escuchadas, pero casi en este mundo hay pura tibieza, se viene el día de la Virgen de Guadalupe y van de rodillas y la Guadalupan y todo. Buena canción la de la Guadalupe. Sí, no, y la que cante Manuel hasta parece así como reggaetón, no, no, Manuel, ten respeto, o sea, no cante el agua, o sea, que yo ayer la... Emanuel ha estado también acá justamente en el rurón. Sí, entonces, este, pues sí, miren, hay que tener respeto, sí, hay que ir a con la Virgencita, ir a los danzas, oiga, pero unos danzantes que le cantan, que le bailan a la Virgen de Guadalupe con la muerte colgando y anillos de calavera, eso es ser tibio, también ser tibio es muy, muy con la Virgen y al otro día seguir de novelero, seguir de futbolero, seguir de caguamero, de mujer que no le pone lonche al marido, piensan que por haber ido a la Basílica ya se salvaron, eso es ser tibio, porque muestran una cara con la Virgencita muy pura y al otro día son las mismas personas más baquetonas y más desobedientes que nunca. Pero bueno, para ellos dentro de su compás moral a lo mejor está bien que sean caguameros o que les guste mucho el fútbol, o sea, a lo mejor ellos no son tan rígidos porque también como mucho de los mandamientos y de la Biblia surge de interpretaciones, te da cabida a que cada quien tome o interprete la Biblia como le convenga, incluso versículos de la Biblia que de repente los ves sacados de contexto para justificar ciertas acciones, todo el mundo lo acaba usando como estas citas o estos argumentos fuera de contexto para justificar acciones que ni siquiera tenían algo que ver con lo que se estaba comentando. Por eso la Biblia se tiene que leer completa y dice, dijo Jesús, hay de aquel que le enseña a su hermano o a su prójimo a desobedecer una letra de esta Biblia porque será el menor en el reino de los cielos. No se vale decir, esta cita si me sirve, esta no. Pero es que hay citas muy fuertes, digo, si nos vamos a eso, hay citas muy fuertes en la Biblia, hay uno que incita a pedrear a una mujer por adulterio, o sea, si hay versículos de la Biblia muy fuertes que no se pueden tomar literal o sí. No, es que por eso Dios dejó el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una referencia porque dijo Jesús, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento pero ya en otro sentido porque antes habría sacrificios de perros, no de perros, no de becerros, incluso de personas y dijo Dios que él era el cordero, o sea, él acabó con los sacrificios humanos porque Jesús hizo el cordero inmolado al que iba a morir por nosotros y en cada misa se renueve ese sacrificio. Dice, no, Jesús ya está muy feliz en el cielo, él ya está vivo, él ya no vuelve a morir. Si nosotros a la humanidad ya no pecáramos, si fuéramos una humanidad apegada al evangelio que Cristo vino a enseñar, que fuéramos buenas personas y no nomás buenas, santas, en cuerpo, mente y corazón, él ya no tendría necesidad de morir por nosotros. pero ¿por qué sigue muriendo? Para arrancar esas almas del infierno, ¿para qué son las santas misas? Para liberar almas del purgatorio y para que esos pecadores que están en el hoyo, todos los que están sumidos en el alcohol, en las drogas, en la promiscuidad, en la tecnología que su Dios, que si es buena la tecnología para un fin, para servir, pero aquel que nada más está ya como, perdón la expresión, como un idiota ya tras el celular, tras los videojuegos. es una droga también. Es una droga esas personas ya están cavando su tumba al infierno. Esas misas que uno le dedica a ellos, esas oraciones, Dios los arranca de las garras de Satanás. ¿Crees que la religión también podría llegar a ser una droga si es tan adictiva como el celular, si estás también todo el tiempo pensando, o sea, ¿podría ser considerado como una droga y también es una conducta destructiva? Sí, porque ese es fanatismo. Mire, yo ayer vi una señora y me dijo, mándale un mensaje a mi mamá que se la pase en la iglesia y no hace ni de comer ni atiende a mi papá. Y si la regañé, no señora, primero está su deber y luego ir a misa. ¿Cómo deja al esposo sin comer? Ahí llega el pobre todo cansado del trabajo y no hay ni una sopa caliente. La señora en la iglesia. Le dije, no, no, eso es fanatismo porque ¿qué significa fanatismo? Fe sin amor. O sea, decir, por ejemplo, aquí tengo mi niñito, mira mi niñito, y ya le dice, pues como que no me gusta mucho el cuarto. Ah, no, 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 con mi niñito no te metas. Eso es fanatismo. Yo digo, mira, pues sí, no está bonito, pero yo te explico. Es que el niñito está desnudito por eso. Si yo te hablo con amor y te explico y yo te llevo al conocimiento de Dios y te respeto, eso no es fanatismo. Esa es una verdadera religiosidad. Pero eso de que a mí con mi santo no te metas y que mi San Judas y que esa. Oiga, la otra vez vi en una caminata en San Judas, hasta el cubrebocas tenía San Judas aquí, en el cubrebocas. Sí. Traían playera de San Judas, cachuchas de San Judas, el cubrebocas de San Judas, nomás los tenis no eran de San Judas. Sí, no. Nomás en los tenis si no eran de San Judas. Oiga, capaz de que hasta fueran verdes. O sea, no. No, pero, o sea, eso sí, ese es fanatismo. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el hombre desea lo que escoge, pero no escoge lo que desea. Para ti, ¿en dónde empezaría el pecado? Cuando deseas algo, cuando piensas en algo o cuando actúas en algo. Porque te puede llegar a un deseo, o sea, a fin de cuentas, de repente tu inconsciente dice, se te ocurre esta idea. Ahí es un pecado o cuando la entretienes o cuando actúas sobre ese pensamiento. Sí, porque Jesús dijo, todo el que desea a una mujer ya cometió adulterio en su corazón. Pero pues está imposible no hacerlo, ¿no? O sea, ves a una mujer y por cuestión biológica piensas cosas. Ahora ya no nomás se desean las mujeres, ahora está volteada la moneda. Ahora las mujeres son las que desean a los hombres. Lo mismo que una cosa material, por ejemplo, ay, esa botellita y la estoy viendo y bien, yo ya pequé, pequé de codicia. Una cosa, una cosa es la codicia, o sea, desear algo que no me pertenece, eso es codicia. Lo mismo, si usted ve una mujer en la calle y dice, ay, qué bonita, y le empieza a ver la cintura, es codicia. Pero bueno, si ves, por ejemplo, estás en un restaurante y ves el plato de la mesa al lado y suave, bueno, voy a pedir uno yo, eso no es codicia, nada más te inspiró. No, no es codicia porque eso que va a pedir no le corresponde a nadie, es para vender. Pero yo sí pego porque esa botella es suya. O si codice una muchacha muy bonita, a lo mejor es novio casada de otro, eso es codicia. Y la avaricia es tener mucho de lo mismo, o como no, o variado, tener casas, carros, esto, tener muchas cosas y nada más para usted y no para compartir. Yo sí estoy de acuerdo en que todos somos administradores porque si usted tiene muchas cosas, esas cosas que Dios le está dando es porque usted tiene la capacidad de compartir y de repartir o tiene la capacidad de dar ese servicio con esas cosas porque dice, ustedes no saben pedir o piden mal, piden mucho, pero todo lo que piden es para gastarlo en placeres, por eso no les concedo, no porque yo no pueda. ¿Cuántas personas andan haciendo pacto con el diablo porque no son ricos, porque quieren dinero y porque dicen, no, es que Dios no puede y los brujos nos engañan y los satanistas, es que tu Dios no puede, es que no tiene, no tiene poder, pero aquí está, aquí está uno que sí te va a dar lo que pides y ahí les andan rajando la mano, incluso pasando por fuego como a los mazones que quieren puestos políticos, haciendo lo prohibido que Dios dice, no pasarás a tu hijo por el fuego, poniéndoles una venda como diciendo que todo lo que aprendieron en el bautismo, en la primera comunión, en el catecismo, no les sirve de nada, que van como ciegos apenas a aprender, que están pisando un lugar profano, todo eso es ignorancia y eso es lo que está llevando a mucha gente a la maldad, entonces, pues eso es lo que debemos estar viendo y tener bien nuestros principios. ¿Qué opinas del Papa Francisco? que es un Papa inteligente, si dicen, ay, no es cierto que aprueban los matrimonios homosexuales, dice, todos están bienvenidos a la iglesia porque Dios dice, yo amo al pecador más no su pecado, es lo mismo que yo les digo, es que porque voy a los santos y mi primer muchos santos han sido gays, por ejemplo, aquí en Monterrey fui a la colorina, entonces, ay, no, pues, ay, no, no, si vieran los comentarios que me han dicho, les digo, es que Dios, todos son, dice, no juzgues, les vuelvo a decir, no juzguen, Dios va donde están los enfermos, ¿quiénes son los enfermos? Los pecadores, entonces, pero no ama su pecado, es como, yo le pongo el ejemplo porque no ama el pecado, usted me dice, me invitas a tu fiesta, sí, pásale, lo invito a mi fiesta mañana y trae un gato muerto en su bolsa y que le digo, no, no, ¿cómo traes un gato muerto? No, no, es que me invitas, sí, sí te invito a ti, pero dejas tu gato muerto allá afuera en la basura, es lo mismo Dios, te invito a mi cielo, pero ese gato muerto es el pecado y no vas a entrar con ese animal pudriéndose aquí a mi casa, a mi templo santo y eso es lo que no queremos entender, un homosexual es admitido en la casa de Dios pero arrepentido, dejando ese bulto putrefacto que trae que es su pecado que es el sexo por la parte de atrás que Dios condena o por la boca que son pecados contra la naturaleza, primero tienen que dejar ese pecado y tirarlo a la basura. Pero es que bueno, ahí es en donde entra el conflicto porque ya llamar llamar pecado a una atracción sexual hacia un hombre que es algo que parece no controlar o sea, es algo que simplemente les gusta, la trae un hombre y pues no hay otra manera de hacer una relación sexual con un hombre, o sea, eso acaba siendo conflictivo para una persona que otra vez no escoge lo que desea, le atraen los hombres porque, y eres hombre y te atraen los hombres porque ni modo, porque eso tu inconsciente te lo arroja, o sea, ¿cuál sería la opción? ¿no actuar bajo ese deseo, reprimirlo toda tu vida y acabar sacándolo de otra manera? O sea, es una vida miserable también lo que le espera. Es que, lo que pasa es que no somos espirituales, yo recientemente me regalaron un calendario bíblico que gracias a Dios pues lo estoy leyendo, dice, todo el que se deja llevar por sus instintos perecerá, eso que siente atracción por un hombre con un hombre son instintos o son demonios porque los demonios son los que despiertan la carne, dice, ustedes no son dueños de sus sentimientos, dice Dios, lo único de lo que son dueños son de su voluntad, el único mérito de un humano no es sus dones, sus capacidades, sus conocimientos, sus habilidades porque eso Dios se lo da porque dice la Biblia, sin mí nada puedes hacer. Lo que realmente importa y lo que Dios te toma en cuenta es tu voluntad, tu esfuerzo y tu sufrimiento por lograr aquello que Dios te pidió. Pero pues digo, sería injusto, por ejemplo, para mí que no soy una persona homosexual, pues para mí es muy fácil nada más no cogerme un hombre pues de que bueno, está bien, no lo voy a hacer. Si me atrajeran los hombres mi carrera sería mucho más difícil y es injusto porque yo la tendría, si fuera homosexual la tendría mucho más complicada que si fuera heterosexual. O sea, no está nivelado el terreno de juego. No, no, el pecado siempre trae más sufrimiento que hacer el bien. Muchos dicen, no, es que no quiero santificarme porque voy a sufrir, me voy a privar de muchas cosas. Si nos vamos a privar porque como dicen y está ahorita muy de moda en TikTok, en YouTube, dice, la decisión implica renuncia. Sí, claro. ¿Usted a qué ha renunciado? Por ejemplo, ahorita andar ahí dando la vuelta en el centro o andar con sus amigos, o sea, usted se ha renunciado mucho para llegar hasta donde está. Para llegar al cielo tenemos que renunciar a todo pecado que nos aparte de Dios y porque es pecado. Los pecados más graves que claman venganza del cielo son pecados contra la naturaleza y el sexo anal y el sexo por la boca es contra la naturaleza porque esas partes del cuerpo no fueron creadas para meter esa cosa de los hombres. Pero pues, por ejemplo, un beso tampoco es algo que se creó, la boca no se creó con la intención de dar un beso. Los besos es un sentimiento expresado que hay dos tipos de besos. Un beso santo, por ejemplo, un beso cuando se lo da a su mamá o a su novia. Los novios no deben besarse en la boca hasta que se casen porque acuérdense que antes cuando los casaban los sacerdotes ¿por qué te reía el velo la mujer aquí? Porque apenas en ese momento el hombre le iba a besar su boca. Dice, ahora sí, ahora sí el novio puede besar a la novia. Pero ¿estás de acuerdo que la boca no está hecha biológicamente tampoco para dar besos? Es algo que nosotros inventamos. Espiritualmente sí es bueno dar un beso. Porque un beso es como una energía espiritual muy bonita. Si tú das el beso con amor y con pureza es un beso. Por ejemplo, yo veo a mi niñito. Le digo. Pero ¿estás de acuerdo que muchas veces la puerta de entrada a un encuentro sexual es el beso? O sea, hay una frase que dice el canibalismo empieza con un beso. O sea, a fin de cuentas es... Primero es la mirada. ¿Qué significa cocodriliar? verte, verte, y luego ya después de la mirada empieza el deseo. Yo era así el beso y una vez besándose en la boca y empezaron las manos por todos lados, el acostón y ya acabó todo. O sea, yo te recomiendo que cuando estés platicando no dejes que una mujer te hipnotice con la mirada. Trata de bajar poquito la mirada. Si ves que la mujer te está seduciendo con la mirada, no le sigas con la mirada porque después de la mirada te vas a bajar a su boca y si esa boca anda pintada con labial que son productos satánicos, te vas a enamorar de su boca y vas a querer besarla y una vez besándola ya caíste en su trampa. A ver, he escuchado hablar que dices de productos satánicos de la mujer que hablas del escote, de la boca pintada, de las faldas. Para los hombres ¿qué productos satánicos hay? Los aretes. Los aretes son productos satánicos. Los tatuajes. Los tatuajes son productos satánicos. Los aretes. ¿Pero por qué? Los aretes los usan muchos hombres para seducir mujeres o homosexuales. Muchos, este, que si con respeto o sea, pero les digo, los ama al pecador, al pecador más no su pecado, usan homosex, se usan aretes para atraer más hombres o para atraer más mujeres. Los aretes que venden ya están consagrados al diablo y al ponerse el arete tanto hombres como mujeres atraen miradas. Pero cualquier producto que busque seducir es del diablo, o sea, si yo me compro una camisa y digo, bueno, me veo chido con esta camisa, es un producto del diablo. Pues hay que ver qué tipo, la marca, hay que ver. Pero bueno, una camisa que me queda bien, digo, mira, esta camiseta me queda bien y siento que podría llamar la atención de mujeres. ¿Eso sería para ti un producto del diablo? Pues es que la vanidad es del diablo, o sea, si te pones ropa muy... Pues es que está muy difícil entonces el juego. No, 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 O sea, si me peino bien, pues... No, 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 mire, así está muy bonito. Pues estoy muy desaseado, estoy recién levantado, si me metiera a bañarme, rasurada. No, si se pone su pantalón, no, pero eso ya es cosa de la mujer, pero claro, que si se desabrocha la camiseta, usted se puede poner su camisa de manga larga, muy bonito, muy guapo, pero si ya así se desabrocha el botoncito para acá abajo, ya está provocando aquí la... A ver, ¿qué tal si usted me recibe con el botoncito hasta acá? Pues... Ya, o sea, algo me quiere mostrar, o que yo hoy me haya venido aquí con un escote aquí. Hola, Roberto. O sea, yo misma estoy haciendo que usted se fije en mí de mala manera, porque yo estoy enseñando una parte de mi cuerpo que Dios prohíbe, que debe ser... ¿Qué significa ropa? Cubrir. Si la ropa no te cubre, no es ropa, es desnudez, y Dios prohíbe la desnudez desde el Génesis. Desde el Génesis la prohíbe porque a Eva hizo a caer Adán. Eva ya estaba endemoniada porque cayó igual que Satanás. Dijo, es que vas a ser como Dios. ¡Ah! Voy a ser como Dios. Y le mordió por orgullo, porque la mujer siempre ha querido ser empoderada, orgullosa, incluso ganar más que el hombre ahora. ¿Para qué? Para dominar al hombre. Ahorita ya se perdió la autoridad del hombre en la familia. ¿El Génesis tú te lo tomas literal o te lo tomas como una historia, como una parábola, como un... Como una referencia para poder predicar. Porque cuando Adán, cuando Eva, Eva ya iba toda, pues como se era empoderada por haber comido la manzana, el bien y el mal, ya despedía como sensualidad. Le dijo a Adán, mira, lo que nos acaba de dar, come. Y a Adán no le interesaba la manzana, sino que vio el cuerpo de Eva y dijo, no, pues yo le muerdo a la manzana con tal de tener el cuerpo de Eva. Por eso Dios comprendió que la desnudez no debe ser permitida en los seres humanos. Incluso en con Gusgri, que se hizo muy famoso ese TikTok, que los humanos no nos debemos meter a la cama sin ropa o con ropa interior. Así como me ven, yo me pongo vestidos para dormir, no, estos son para salir. Con vestidos largos y media. ¿Pero te dan más con velo también o no? Con velos, con velos más viejitos para dormir. Ok. Para dormir, así me duermo. Porque si yo ando en chorro, porque uso fondos tipo pantalón cortitos, yo a veces ando tan casada que me quedo en chorro. Siento como un espíritu maligno me ataca. Digo, como yo estoy muy cerca de Dios, a mí los demonios, si no estoy en oración, hasta me puede dar un infarto. Pero no, o sea, ¿por qué verlo como un espíritu maligno y no como una necesidad del ser humano? Como cuando te da hambre, no es como que dices, me está llegando un espíritu que me está dando hambre, simplemente tengo hambre. Sí. Porque estoy haciendo algo prohibido. Si Dios prohíbe la desnudez y me dice que use falda larga, que debo andar, aunque no esté nadie en mi cuarto, en mi habitación, yo tengo que andar vestida, porque en realidad no estamos solos. Usted puede decir, no, pues aquí no estamos usted y yo. Aquí está presente su ángel de la guarda, mi ángel de la guarda, está Jesucristo, porque dijo así, cuando se reúnen dos o más en mi nombre a hablar de mí, yo estoy entre ellos. Puede estar la Virgen. No sabemos cuántos ángeles estén aquí. No estamos solos. Entonces, Dios no quiere que usted esté desnudo, como dicen, en pelotas. No. O como dice la Gilbertona, estoy a raíz. No, no, no. Ya dice la Gilbertona, no, yo no hizo calzón, yo ando con él, sabe que a raíz. Eso está mal. ¿Has leído los libros que no están en la Biblia? Los libros, ¿cómo se llaman? Apócrifos. Apócrifos de la Biblia. Leí. ¿Qué opinas de esos? Sí, muy buenos. Leí el libro de Noc, el apocalipsis de Pablo, que no, que debería de estar en la Biblia, y el apocalipsis de Elías. ¿Por qué dice que debería estar en la Biblia? Porque está, porque el libro de Noc, si acuérdese, vea la historia, pertenecía a la Biblia. El apocalipsis de Elías estaba en la Biblia. ¿Y por qué lo quitaron? Por gente mazona que se ha infiltrado en la iglesia. La mazonería entró en la iglesia desde Herodes. Herodes es el promotor de la mazonería a nivel universal, porque él quiso matar a Jesús. ¿Y cuál es el objetivo de la mazonería? Acabar con la iglesia católica. Ese es un principal objetivo. Ya tiene tres ramas, que la fraternidad y que dominar al mundo, o sea, por medio de puestos. Usted sabe, dice, ay, yo estudié tanto, saqué muy buen promedio, tengo dos carreras. ¿Por qué no agarro un buen puesto? Porque los mazones y los Illuminati tienen el control de esos puestos. Así usted sea un excelente persona, sí le van a dar trabajo, pero ni va a ganar lo que merece, ni va a tener el puesto que usted quiere, porque ya está ocupado por una persona que a lo mejor hasta ni licenciatura tiene, pero tiene influencias. ¿Pero dónde empieza la enemistad con el catolicismo en ese caso en específico? O sea, ¿dentro de su agenda está la iglesia católica? No, pues... O sea, hablando en la actualidad. Sí, o sea, la agenda es, como Herodes quiso matar al niño, dicen que desde Salomón empezó la mazonería con todas las mujeres que metió, que eran paganas y etcétera, pero realmente fue con Herodes. Ahorita el objetivo de la iglesia católica es destruirla, porque le digo, la iglesia católica es universal y abarca todos los principios que rigen la vida para vivir en armonía. La máxima ley de la Biblia, ¿cuál es? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Si usted adultera, está fallando contra la esposa, contra el esposo de esa mujer. Si yo le robo eso, estoy fallando contra usted, porque le estoy sustrayendo algo que no me pertenece. O sea, esa es la ley máxima. ¿Y qué quieren los mazones? Provocar un desorden. ¿Y cuál es el objetivo? Es destruir a la familia por medio de la homosexualidad, del lesbianismo, del poliamor. Pero como ellos propagan la idea de la homosexualidad, del lesbianismo, o sea, ellos, ¿qué influencia pueden llegar a tener en la orientación sexual de una persona? Como están en la política, por las leyes. O sea, desde el momento que favorecen una ley que puede casar al poliamor, que puede casar a dos homosexuales. Pero es que no es como que lo favorecen, simplemente dicen, pues ahí está la opción. O sea, está respondiendo a lo que existe, no es como que lo están inventando ellos. También generan medios, o sea, los mazones están en todo, generan películas promoviendo esas relaciones que están bien, promueven libretos, ahora ya está también, lo quieren meter en los libros de texto de los niños, de que el niño decida qué sexo tener y que si los padres se meten en regañar al niño porque él eligió ser, pues, mujer o cambiar de sexo, los padres pueden ir a la cárcel. ¿Cómo lo favorecen? Pues todo es por leyes. Simplemente es que el Congreso del Estado apruebe esa ley y ya nada puedes hacer. ¿Cómo se aprobó el aborto a nivel nacional? ¿Por medio de un veredicto ahí en la Suprema Corte de Justicia? Sí, pero lo que voy es que, por ejemplo, en el tema del aborto no se hace obligatorio que tengas que abortar, simplemente la posibilidad existe para que cada persona tome su decisión dependiendo de su contexto y dependiendo de lo que le pasó, ¿no? Pero ya no hay sanción, o sea, ya no, ya es más fácil porque... Sí, claro que es más fácil, definitivamente, sí. Y hay más, y aumenta doble o triplemente el aborto porque antes la mujer... En el tema del aborto entiendo que es delicado porque hay un chiste de un comediante de Louis C.K. que dice que el aborto es un tema tan polarizante porque o crees que están matando bebés o crees que estás yendo al baño, que eso obviamente son dos extremos, pero para muchos más si consideras que es una vida humana, pues es un asesinato y para las personas que no consideran que es una vida humana es un proceso quirúrgico. Entonces entiendo que es un tema muy polarizado, pero por ejemplo para, no sé, los matrimonios del mismo sexo, pues nada más abren la posibilidad, no es como que están obligando a nadie, cada quien ejerce la creencia que esta persona tenga y si una persona decide hacerlo así, pues que simplemente abren la puerta que lo hagan. Sí, o sea, es la decisión, pero si está la ley y te llega la tentación, pues se te hace fácil porque es gente que no tiene religiosidad, no tiene principios, sus padres no le hablaron de Dios, ay, esta es la ley. Y como le digo, los instintos están a flor de piel porque desde que pecó Adán y Eva tenemos concupiscencia de la carne, entonces es más fácil que yo sienta atracción por lo prohibido, este, ¿qué tal digo? Ay, pues me gusta esta muchacha y esta también, ay, ya está la ley, vámonos, casando. Ya la ley me está dando todo y como tenemos la concupiscencia de la carne y tenemos los deseos que entran por el alcohol porque con el alcohol si se meten 12 demonios, ya tomando alcohol, tomando drogas, que ya te echaron la pastillita, que ya viste la peliculita, esa sensualota pornográfica, pues ya te dieron los deseos, ya tienes la materia dispuesta, vámonos. Pero, digo, el Estado es laico, o sea, entiendo que desde una perspectiva moral religiosa quizás esté mal, pero pues el Estado tiene que ser laico para precisamente respetar toda la diversidad de creencias y simplemente dar un terreno parejo para que cada quien ejerza lo que crea, ¿no? O sea, o tú crees que el Estado deba tener una línea moral católica o cristiana o que sea laico para que cada quien pueda practicar la religión o las creencias mientras no afecte la libertad de otros que desee. O sea, sí, sí debe ser laico, pero a la vez pues se está inclinando, o sea, más que laico es satánico. Yo no creo que se esté inclinando, o sea, yo creo que antes sí estaba demasiado catolizado y ahora simplemente se está poniendo un panorama en donde las personas que no comparten esa línea moral, pues también tengan cabida. Eso es lo que creo yo. Sí, pues es que le digo, es que no hay ateo puro, no hay ateo que no crean el bien y el mal. El ateo por lo regular es satánico porque termina haciendo lo que el diablo le dice en el mismo gobierno. Ay, somos ateos, somos laicos, no son laicos, están haciendo lo que el diablo quiere. Porque, ¿qué dice Juan 10? 10, el diablo solo vino a matar, robar y destruir. ¿Qué están haciendo los legisladores? Ay, somos laicos, pero están facilitando la destrucción de las familias. Bueno, pero también dentro de la iglesia hay mucha corrupción, ¿verdad? Siempre en todas las instituciones. En todas las instituciones humanas. O sea, eso más que ser un acto satánico es un acto humano. O sea, el humano es imperfecto y tiene la capacidad de hacer actos corruptos. Por eso les digo, lean la Biblia, pero no la lean con un espíritu crítico. Yo conozco jóvenes que la han leído hasta dos, tres. Yo ya leí la Biblia y son más, llevan su vida de pecado porque la tomaron como un libro, como leer la Divina Comedia para que me entiendan. Como diversión, como una historia de terror y ya. Por eso no cambiamos. Y también, ¿por qué no cambian? Porque no nomás es leer la Biblia sin orar, ir a confesarse. Confesarse, no hay mayor exorcismo que la confesión. Si usted no cree con el sacerdote de confesar o no cree con el pastor, dice, la Biblia autoriza, dice, confiésense sus pecados unos a otros. Si usted le confiesa sus faltas o hizo algo grave en la mañana o tal, dígaselo un amigo, ¿sabes qué? O sea, con remordimiento. Hice esto. O sea, tampoco se lo diga a cualquiera, pero dígalo. Porque si no lo dice esa mancha se queda en el alma y son, la concupiscencia se hace más grande. Entre más peque y no diga su pecado, el alma se debilita y el cuerpo también y tiende a repetir y a repetir y aumentar. he conocido hombres que se masturban hasta 12 veces al día, me lo han dicho. ¿Por qué? Porque no se liberan, porque no confiesan o si lo confiesan no hacen penitencia, o sea, les falta oración. En el tema de la masturbación, yo para mí no es un pecado, o sea, para mí no es algo malo, sin embargo, sí creo que masturbarte dos veces en un día es una conducta nociva que independientemente de que si creas que la masturbación está bien o mal, te está haciendo daño, o sea, estás gastando toda tu energía en algo que no te genera ningún provecho y también estoy de acuerdo con confesar tus fallas con otras personas, aunque sea un sacerdote o no, el hecho de verbalizar algo que te aflige lo limita y te hace poder trabajarlo porque si tú te lo quedas nunca lo delimitas, entonces nada más tienes como que esta abstracción de que hiciste algo mal pero al verbalizarlo lo delimitas y dices, ah mira, eso está mal, vamos a no hacerlo. Exactamente, porque mientras no lo confieses se repite, es como si se tropezan siempre con la misma piedra, pero yo les puedo decir a todos, aunque no sean ateos y lo que sea, recen el Salmo 51 tres veces, aunque no sean católicos, aunque no sean cristianos, les aseguro que lo busco el Salmo, Salmo 51, 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Está más largo, sí. Esta es una versión más corta. No tienen que rezarlo completo porque ese es muy bueno para liberar. Si no tienes a quien confiarle tus pecados, íncate ante un crucifijo, ante una imagen de Cristo, de preferencia ante un Cristo crucificado y dile todos tus pecados y restes el Salmo y serás liberado porque dice, ¿cuál es el compromiso? Enseñaré el camino a los malvados, los pecadores se volverán a ti. Es como usted, usted pasó por un proceso, yo digo que también fue muy pecador en una época de su vida. y ahorita ¿qué anda haciendo? Por medio de su podcast que entrevista a gente capaz, gente que tiene testimonio, usted está evangelizando a muchísima gente, a millones. Entonces usted está haciendo una parte de penitencia en su vida que está ya haciendo llegar este mensaje y Dios se lo va a tomar en cuenta. Pero también usted tiene que llevar una vida no desenfrenada porque vimos a Roberto Martínez en la colorina bien tirado. Sí, digo, obviamente no lo hago no por una cuestión religiosa sino porque eventualmente y también conforme vas madurando te empiezas a dar cuenta de la importancia de las virtudes, ¿no? En cómo el ser una persona disciplinada, el ser una persona honesta, el ser una persona trabajadora te acaba dando frutos que por mucho le ganan a los placeres instantáneos. Entonces empiezas a, yo siempre digo que la estupidez es inversamente proporcional al plazo de tus pensamientos. Si todo el tiempo estás buscando placeres inmediatos pues no vas a alcanzar un, no vas a alcanzar recompensas que valgan la pena sino que vas a estar en la trampa constante de la droga del buscar siempre sentirte bien. Cuando tomas estas virtudes lo que haces es que pateas estos placeres instantáneos y te enfocas en metas que para mí son más importantes o más duraderas. Y es cierta manera que esa parte de la religión a mí me gusta mucho y otra vez es el valor epistémico de la misma. Yo aprecio mucho mi educación religiosa y en su momento no lo hacía porque si me dio disciplina si me dio muchos valores y virtudes que en este momento digo ah mira que bueno que tuve esta referencia porque en mi vida me funciona. no tanto lo que se me enseñó sino los valores que me dio la enseñanza. Y la experiencia que tuvo. Entonces le digo mire inconsciente o no usted está poniendo en práctica eso que le pide a todos los pecadores arrepentidos. Enseñaré tu camino a los malvados los pecadores se volverán a ti. Usted con su programa está haciendo que muchos pecadores dejen muchos pecados en su vida como eso tan grande que tiene de que no busques el placer inmediato sino lo que dura más eternamente el sacrificio la renuncia la negación de uno mismo para lograr algo más eso les está ayudando a muchos jóvenes a lo mejor usted no sabe cuántos drogadictos ya dejaron la droga por usted. Por eso les digo recen el Salmo 51 sean católicos sean musulmanes sean lo que sea porque dice si yo te ofreciera un sacrificio no te agradaría pero un corazón contrito humillado y arrepentido de haber reflexionado pues que fallé que la regué que le hice daño a mi mamá que le hice daño a esto Dios si te lo acepta y al final todo solo hay un Dios ese que el Buda que el Alá son humanos Dios dice no dice maldito el hombre que confía en el hombre y no pone su confianza en Dios no confía en ningún humano cualquier cosa póngalo en Dios porque les digo esa persona no tiene lucha con carne y sangre ni odien a su prójimo si te fallas y te ofende es el demonio que trae dentro pero tú perdona a tu hermano y solo confía en Jesucristo que esa persona va a cambiar porque Dios va a tocar su corazón entonces eso es nomás lo que a usted le falta confiar más en Dios y que no y que no se abrume tanto porque yo sé que usted se llena de mucho trabajo se llena de mucho trabajo porque cree que sin usted no hay nada y si usted confía en Dios las cosas le pueden salir más fácil y Dios le va a iluminar para ver cómo delegar más trabajo y lo va a ayudar a que no se agote tanto con tanto trabajo que tiene si estoy de acuerdo y obviamente veo la utilidad de confiar que existe un ser una fuerza superior que puede ser Dios yo soy más abierto que cualquier con que el hecho de que entiendas que no todo depende de ti tú no puedes controlar todo ya de cierta manera te estás rindiendo ante un ente superior ante un destino superior ante lo que le quieras llamar y eso evidentemente hace que te relajes más y que no te tomes tan a pecho las cosas que te pueden acabar pasando pero pues bueno con eso terminamos el episodio del día de hoy de verdad muchísimas gracias por haber venido acá muchísimas gracias a usted por invitarme porque me dijeron que no es tan fácil llegar a usted y pues a mí que me haya querido escuchar gracias a usted por darse la vuelta y pues tiene la puerta abierta también para echarnos una segunda parte la podemos ir en redes sociales ahorita en donde está activo está en la obra que nos estaba platicando si estamos activos en la obra con tacones al averno ahorita se está presentando todos los lunes en Monterrey en el teatro de la anda la pueden contratar este en producciones noreste pueden contratarla para llevarla a su ciudad ahorita tenemos fecha en la ciudad acuña se vendieron o sea vamos a dos fechas o sea en un mismo día nos vamos a presentar dos porque se agotaron los boletos la verdad son tres horas que no que no se aburren para nada pero ya la vamos a recortar a dos horas cuando bajemos a ciudad por si son dos funciones pues que que tengan la oportunidad de que las demás personas se entren pero así sean tres cuatro horas toda la gente ja 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 no para de reírse pues bueno invitamos a la gente entonces que vaya a la obra también pues un gustazo haberla conocido este no tenía el gusto y aunque creamos creo que yo cosas muy distintas la verdad es que me cae muy bien se me hizo una muy buena persona ay muchas gracias igualmente me cayó de maravilla porque es una persona respetuosa y pues ahí va crea o no va encaminado al camino que Dios manda muchísimas gracias y bueno a toda la gente que escuchó este capítulo creativo les agradecemos les mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo episodio que estén bien muchas gracias